Aquí solita. Ya estoy aquí, amores. Vamos conectándonos, corazones. Yo estoy aquí. Buenas tardes. Me say love you, you. Se va, se va. Vamos conectándonos, cariño. Aquí está la coquilla. Venga, cafelito en mano. ¡Cafelito en mano! Se ve un poquito ahí la luz, pero está bueno. Cafelito en mano. ¿Que empezamos? Buenas tardes a todas. Mira, mi Pilar Sánchez. Me quiero. Vamos, hija. Ani Peña, ahí está. Ani, Ani, Ani. Vamos, mi vida. Vamos a empezar con nuestro directo del lunes. Del lunes, del lunes. Hoy traigo cosas bonísimas. Mira que... ¡Ay, qué bonito! Se ve un poquito arrugada porque es seda, pero esto queda ideal. Para estas olas de calor. ¡Hola, Dionis! ¡Ay, mi Dionis! Buenas tardes, preciosas. Mira, mi Teresa, que arrasca. ¡Ay, abuela! ¡Enhorabuena, chocho mío! Ahí está mi Teresa. Dolores Martínez, venga, preparaditas todas con el cafelito. O el descafeinado. O la manzanilla, o el té, o lo que queráis. Hola desde Úbeda. Hola, corazón, Rosana Flores. Mira. Mi Loli Nanita. Eva Puertas, ahí está mi chocho siempre. ¡Uy, qué mea! Mira, mi hermana, ahí está. Buenas tardes desde Olivenza. Menos mal, mientras que no sea desde Perú. Todos los días me pone lo mismo. Que me ves desde Perú. Una borde. Hola, Manuela. Hola, Ada. Mi Esther María. Ahí está mi delgado. Antonio, Antonio. Antonio, Antonio. Me pica la nariz. ¿Qué significa eso? Si te pica la nariz, que me voy a matar con alguien. No dicen eso. Mi Carmen González. Buenas tardes, corazón. Besitos al Coquito. Puri lavado, ahí está. Pilari Cabarro. Buenas tardes, chocho mío. ¡Uy, uy, uy! Mi Valle. Yo le digo Valle. Ella sabe que me dedico a ella. Ella cuando le digo Valle sabe que es ella. Porque no veas que no me sale ese nombre, hija. Buenas tardes, mi Coqui. Ya me llegó mi paquete a Cantabria. Muchas gracias, chocho mío. Mi María José también, que no la he visto. Hola, Coqui. Julia Barranco. Dolores Coto. Ay, mi Maribel Lavado. Buenas tardes, morena. Soledad Polo. Hola. No te esperabas hoy, ya no. Entonces, ¿cuándo me esperas tú? Madre mía. Vamos a ver. Mis directos son ahora los lunes siempre, desde que entra el verano. Los lunes hasta ahora, chocho. Oh, está con las vacaciones o con la calor. Hasta la cogió el Siroco. ¿Cómo está mi Caprile? Oh, ahí está rompiendo. Ahora está haciendo patrones. Es verdad. Ahora está haciendo patrones. Lo tengo que mandar una foto. Madre cómo tiene eso de papeles. Ahora está haciendo patrones, el maricón. Ay, lo que hace con la ropita. Ya lo he dicho a José, que no le compre más ropita buena. Yo lo siento, yo lo siento. A mí no me gusta llevarlo como un risorio. Pero es que este niño, hija, es que no. Da igual que sea de 80, de 90, de Tommy, de Ralph Lauren, de lo que sea. Cómpraselo del Pima ese. Cómpraselo del Pima. Está muy bonita, dos euritos. Si no le dura nada. Ay, 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 ay. Rosa María Colón, ¿qué pasa? No me dijo la niña luego qué colores. Lo que había ya, corazón. No me ha dicho nada, pues ya se ha vendido. ¿Qué le vas a pegar con alguien? Eso digo yo, la nariz no, pica. Pica la nariz, no sé cuándo dicen eso. Aquí es fiesta en Palencia. En muchos sitios, en Andalucía también. ¿Cómo que hay más? Aquí no, aquí se trabaja, Coqui. Mira, Vanessa, buenas tardes. Hola, corazón. El tatu y sus tijeritas, sí, sí. Ahora está haciendo patrones. Mira a mi Sara Rangel. Morena, bella. Millano García, buenas tardes, guapas. Buenas tardes a todas. Mira, 316. Venga, vamos a tomar el cafelito. Me estoy quemando. Si es que me lo pones achicharrado, o sea. Este microondas que tenemos aquí en la tienda es industrial. Joder. Mira, mi Dolores González también. No lo he puesto, o sea. Si estoy aquí soplando el cafelito. Que me estoy achicharrando. Que lo pone, madre mía, rebullente. Qué gracioso, soltato, dice la Llano García. Tiene una gracia. Llévatelo. Te vas a ver lo que te va a liar. Vas a ver, con una tijera. El tato es un crack, está hecho, dice la Tere Carrasca. Está hecho demasiado, tío. Lo que disfruto rompiéndola, de verdad. Sueño fuera por la sonrisa que he hecho, pero luego hay que reñirle porque sabe mucho que te desgracia la ropa. Se corta el pelo, corta los colchones. Bo, bo, ya me cortó un tiempo un colchón. Y el pelo, se hizo aquí una calva. Madre, ¿te acuerdas, José? Madre, qué chifaná se hizo en la peluca. A raíz de ella siempre todo ha cortado el pelo bien. Es verdad. Ya se deja más que le cortemos el pelito. Él escucha el nombre del Fede, su peluquero, y hace... Él no habla, pero me diciendo, ya viene el palo hasta acá. Hace así la craturita. Ya lo lleva mejor, el ruido ese. Mira a mi Ana Mari, de Barcelona. Madalena Gallego, ahí está ahí Madalena mirándome también. La Llano, sopla, sopla. Sí, es que quema. Lo ponéis achicharrando, ¿eh? ¿Qué dice? Yo no veo nada, ¿eh? ¡Ole, ole! Dice mi María Colón. ¡Ole, ole! Los corazones de la coqui. ¡Ay, mira mi Hello Kitty! Está mi Ana Sancha ahí. Sí, es modito, de alta costura. Él de alta costura, ¿eh? Sastre, sastre, sastre. Queda más fino. Él es sastre. Es sastre. Quería ponerse como el Winnie the Pooh. ¡Me cago la leche! Pues eso lo hace día sí, día no. Día sí, día no. Sí, mira lo que le ha hecho el mantel de la Lola. Escucha cómo ha dejado el mantel de los Antunes. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay listo? El mantel de mi amiga también, ¿eh? Se la ha quedado, vamos. ¡Bárbaro! Coqui, abro por la tarde. Uy, que he perdido hasta las tres canteros. Esto hace mucho que no me veis. Madre mía, santa. ¿Qué va, hija? Desde el mes de julio. Desde el mes de junio hasta septiembre y finales. Yo no abro nunca. Esto está perdida, ¿eh? Esta está perdida hoy. Madre mía, con las calores que hacen. Oye, que ya bajan las temperaturas, ¿sabes? Ya vamos a ir mejor. Ya vamos a ir mejor. Porque la parte de arriba está muy fresquito. 16 graditos por la noche. ¡Qué alegría para dormir! ¿Qué? Oye, ¿quién es esa que dice eso? Adela Martínez, a ver. No la veo. No la veo yo aquí, Adela. No, el café es para espabilarme. Para entrar en calor o no. Para llenar la calor. Pero me gusta caliente. Luisa Moscoso. Me está viendo también. Se puso moderno. Bueno. Se puso preta por té, el tío este. Preta por té. Joder, el niño. Me encanta, de verdad que me encanta. El cafelito por la tarde me encanta. Bueno, por la mañana también. Ahora le subirá las cales. Ahora luego dentro de un rato me sube el parraque. También de la cafeína esto que tiene. ¿Esto qué es? Cafeína. Cafeína me pone como una moto, claro. José, ponle un hielo que se abraza la coquilla. No, es que no me gusta el con hielo. No, a mí me gusta el café caliente y la cerveza fresquita. ¿Sabes? Café caliente y cerveza fresquita. Igual que el gazpacho, fresquito. No, no, yo me lo bebo así. Así me pone ahora el esófago loco. No. Cristina León, ahí está. Buenas tardes, bombón. Buenas, Pilar Remedio. Madre, 435, 36 coquis yo aquí. Bueno, sabéis que esto es así. Esto por las tardes de verano es así. El cafelito, después de dormirse un poquito así. ¿Está hoy que he comido? Ah, hoy he comido huevo duro, papa cocía y un vaso de gazpacho. Luego, ellos han comido una ensalada fría. De esas de espaguetis, de esos. De colores, con bacon, quesito y tal. Y el tato, tortilla de patatas. Hoy había meztureo. Se puede tirar. Hoy meztureo. O día de sobra, como se suele decir, ¿no? Pues también. O día de sobra. Vamos a tirar, coño. Todas las cosas odias. O las de gente madre la que está pasando para ahí. Hace bien, Coqui. Finita izquierdo, me está viendo también. Cristina León. Venga, que vamos a empezar. Bueno, bueno, bueno. Que viene lo bueno. Que viene lo bueno. Bueno, 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 bueno. Pero ahora. Uf. Que viene lo bueno. Le voy a dar unas chupaditas a esto. ¿Sabéis que el cafelito requiere su cigarrito? El cafelito requiere su cigarrito. ¿Sabéis? Venga. No se puede tirar nada. No, 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 Susana. Ay, si la tuviera a mi vera con lo bien que cocina. Si era mi cocinera. Si era mi cocinera, le pago. Esta es mi cocinera. Hace de todo. Hace de todo. Gazpacho, los Esteban, ¿no ves? También. Gazpacho de la Esteban. Ha bebido esta. ¿Qué pasa? ¿Que el gazpacho mío está malo? No, que se lo habrá hecho alguna mujer. ¿Qué va a estar malo? Si yo no sé hacerlo. Lo hace él, el gazpachito. Que yo no sé hacerlo. Eso se todo es triturado. Qué malo. No me sale. Claro, no hay mejor comida que la sobra. No se puede tirar. No, hoy ha sido día de sobra. Yo os digo, Josi, la niña pasta. De colores, con ensalada. El tatito, tortillita de patata. Y yo, un huevo, dos huevos duros. ¿No? Sí. Una papita cocida y el vasito gazpacho. ¿Sabes? Ja, ja, que apañano es que es lo que hay. Lo que había. Lo que había. Lo que había. Ya mañana, mañana. Mañana papas con carne voy a hacer. ¿Sabes? Papas con carne voy a hacer mañana. Lo quedo esta noche hecho. El guiso. Y por la mañana, Josi, la va picando la papa. Yo también estoy tomando cafelito con leche condensada. Hostia, qué bien esta. Con leche condensada. Vamos al lío. Venga. Que tengo un montón de cositas. Me pongo nerviosa. Que me ahogo. No empieces a relatar, eh, Cheri. No empieces a relatar. No empieces a relatar que nos llevamos muy bien. Que hemos empezado muy bonito hoy. Hace lunes. Que nos quedan muchas horitas juntos, ¿sabes? Hay que tranquilo. Es que me has visto poco. Es que me has visto poco hoy, ¿no? O mañana me ven menos. Venga. Venga, yo estoy aquí con vosotras. Ya me veo mi cafelito. Le doy una chupaína ahí y ya está. Ah. Buenas tardes a todas. Muchos I love you, you. Muchos kiss, kiss. Y vamos a empezar. Ole, ole. Los corazones de la copia. Para todas las que son nuevas. Mi 586 de momento. Cara subirá. Ah, el teléfono. Vamos a ver. El teléfono, Eli. Espérate, hija, que voy a poner teléfono. Voy a poner teléfono, teléfono, teléfono. 6, 17. Uy. Perdón. Uy. 6, 17, 36, 0, 3, 48. Vale. 6, 17, 36, 0, 3, 48. Ya está el teléfono puesto aquí. Marcar. Lo he puesto. A ver si lo he puesto. No ha salido. Sí. ¿Veis el teléfono abajo? Está subiendo. Claro. Entonces. Uy, 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 uy. A Mr. Delgado. Que la coloco aquí abajo. Ahora sí. Ahora ya está puesto. Alicia Pérez. Yo también con mi, ¿qué? Con su Winston. Mi marido negro. Bueno. ¿Os diré que se va a dar al balcón? Jolines. Coño. A la gente. La que quiera fumar, que fume. La que no quiera fumar, que no fume. Todo así. Bueno. Venga, lo dicho. Buenas tardes a todas mis coquis. I love you, you. Os como a pellizcos como los párpados. Os como enteritas a todas. Lo dicho. Me encuentro en Badajoz Capital. En la calle Francisco Guerra, local número 12. ¿Vale? Se encuentra en la tienda. En Badajoz Capital. Hago envíos por 4 euros por toda España. ¿Vale? Por toda España. Exceptuando las islas. ¿Vale? Eso es. Otra cosita. Si los pedidos son superiores a 60 euros, los gastos de envío los pago yo. ¿Vale? Los gastos de envío. Superando la compra de 60 euros. ¿Vale? Ahí queda dicho eso. ¿Qué más? Se intenta reponer un montón de cositas cuando pedís. Pero hay otras veces que ya vamos a almacenes y ya no hay para reponer. Pero todo lo que se vuelve a reponer, todo sale en los directos. ¿Vale? Como guardar. Yo no guardo absolutamente nada. Nunca. ¿Vale? Ni guardo envío, ni va metiendo, ni va sacando. Aquí no. Aquí no se guarda nada. ¿Vale? Estos son artículos de lujo. Quien pueda, compre. Quien no pueda, no compra. ¿Vale? Aquí no se guarda nada. Ya sabéis de siempre. Que hay algunas que dicen, a ver, coqui, lo siento mucho, madre. Mi manera de trabajar así. Llevo muchos años en esto. Y yo trabajo así. ¿Vale? Mi vida. ¿Qué más deciros? Ya sabéis. Vuelvo a repetir. Todo lo que sale, todo lo que se repone, sale en directo. No tengo una libreta para llamarte, para buscarte. No. Todo sale en el directo. Yo vuelvo a repetir. Vuelvo a decir, te ha salido este género, todo esto se ha recibido. Y entonces tú, capturita al 617-36-0348. Y si tienes suerte, vos te lo llevas. ¿Sabéis de más? Vuelvo a repetir. Lo digo siempre. No me enfado. Tengo un carácter. Yo creo que me río de todo. ¿Sabes? Porque me tengo que reír de todo. Tengo mis días malos, como todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo tiene días malos. Tiene jartibajos. Todo el mundo tiene sus problemas, sus casas, sus problemas. ¿Vale? Pero yo intento ser siempre simpática y educada. Creo yo. Pero comprendo que hay algunas que se enojan. Lo digo y lo reitero. Cada directo. Algunos hago más, otros menos. Pero reitero, no escribáis, no me preguntéis tanto. ¿Coki me has visto? ¿Coki tienes? ¿Coki, dímelo? ¿Coki, que es que me voy de viaje y lo necesito? Cuando llegue tu turno, yo te atiendo. Atiendo a todo el mundo. A todo el mundo. Se me puede pasar una. Mira lo que os digo. De 300 WhatsApp se me puede pasar una. Yo no digo que no. Pues soy humana y voy. Y voy a ir a loquita. Voy a ir a macandé. Pero vuélvete a decírmelo por otro lado. ¿Vale? Tranquilamente. Te espera. Es que si volvéis a escribir, os vais para arriba. Es que te lo he pedido. Ahora mismo voy a empezar directo. Son las 5 de la tarde. Tú ahora ves esto. Quiero el conjunto que llevas. Pero luego me ves más cosas y me pones luego a las 10 de la noche. Pues ya te has perdido comba. Esto es como cuando jugábamos a la comba. Que hay que saltar. Pues una vez que has saltado, tú te quieta ya. Que ya sé yo ponerme en contacto contigo. Si yo lo que quiero es vender y no a una, a las 671 que tengo aquí ahora mismo. ¿Vale, corazones? Echarme cuenta que luego vienen las riñas. No riñas ninguna, ¿eh? Niñas ninguna. Pero me refiero que vienen las irritaciones vuestras que os irritáis. Pues no te irrites porque os lo digo por aquí. Luego viene alguien y dice es verdad, qué tonta, Coqui. Si es que me lo has dicho el otro día, pues otra vez lo has hecho. Así que ya sabéis cómo va el tema mío. Cada una venda a su manera y yo vendo a la mía. ¿Vale, corazones? Venga. Pues ya sabéis. Siempre digo lo mismo, pero siempre cometéis los mismos errores. ¿Qué vamos a hacer? Félix Núñez, ahí me está viendo también. Ana Mari Caballo también me está viendo. Venga, vamos a empezar. Mirad el conjuntito que he traído hoy. Mirad qué conjuntito. Es espectacular la blusa. La blusa es para tener las manos. Este modelo de blusita es de seda. ¿Vale? Es seda. Es sedita. Si la veis un poquito arrugaina, pero es seda. ¿Lo veis que se trasluce las uñinas ahí? ¿Lo veis? Es sedita. Es una maravilla. Esto en tacto es ideal. Cuidado. Esto para plancharlo. Con mucha delicadeza esto, ¿eh? Con mucha delicadeza. Es preferible enlavarlo así un poquito en un bañito a mano, ¿sabes? Y tenderlo con una perchita. Esto es seda. Viene con su... Con su esto, con su forrito. ¿Lo veis que es un forrito? A mí me queda grande. Es un forrito de algodón que nada. No es nada. ¿Lo veis? No es nada. Pero bueno, para que no se trasluzca. ¿Sabéis que siempre os digo? Ropita de visón. Ya está. Y no se trasluce nada. Ropita de visón. Cojaraño. Ya sabéis cojaraño como pongáis negro. ¿Vale? Monísima. Y yo me la he conjuntado con este tipo de palazos que me ha entrado... Ay, no se me ve. Se me ve más larga que la leche. Esperad un momentín. A ver si no... No jodo el invento. Mirad. Me quiero que se bebe hasta abajo. Ahí se me ve. ¿Vale? Con este tipo de palazos que mirad cómo es. Yo hago así porque tiene un lactán exagerado. Un lactán finito, finito. Suavito, suavito. ¿Vale? Mirad. Me lo voy a poner aquí para que me veáis. Mirad cómo es. Mirad mi lado de tengo lombrito y mirad cómo es esto. Espera. Madre mía. Cualquier idea me quedo un pelote aquí. Mirad cómo son. ¿Vale? Estáis viendo que tiene una goma y un punto exagerado. Mirad el papo que me hace. Claro, tener en cuenta estiro alto, ¿vale? Tener en cuenta que yo tengo una talla 44 arriba, 44 abajo. De pecho una 95 para que os hagáis la idea. ¿Vale? Tenéis que haceros la idea. Yo tengo, aunque se vea aquí, dirá, esta te ha estado toda macandés. Que no que la tele aumenta. Que me pone más follona esto. No. ¿Vale? Tengo una talla 44 y 46. Que tuviera una 48, pues lo diría. Tengo una 48, tengo una 50. Pero no. Por eso os doy la equivalencia para que ustedes lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Mirad. Esta blusita tal como es así os da desde una tallita. Yo tengo una 44. Si te gusta la ropita o Versailles así, anchita, como a mí me gusta. ¿Vale? Pues una talla 44 va fenomenal. Que tienes una 42 que te gusta sin la ropita que te armen porque te ves muy delgaita. También te queda mona porque son cortes que quedan monos tipo Versailles, tipo grande. Pero ahora ya, que tú lo quieres llevar porque te ha gustado el modelo, este modelo en sí para más de una 52 no. ¿Vale? Da hasta una talla 52. Máximo. Esto de aquí, el forrito este, uy, la gaza. ¿Vale? Porque esta no hay problema. Pero es por la gasita de aquí abajo. ¿Vale, madre? Por aquí abajo, por si tienes mucha cadera. ¿Vale? Hasta una tallita 52. Ahora bien, tú tienes más pecho, más tetamen, más espalda, tienes cuerpo palomo como yo digo, ¿Vale? Y aquí más rectita, da hasta una 54 arriba. Si tienes cuerpo palomo, que no tengas cartuchera. ¿Vale, corazón? Me había enterado. Pues ya está. Vale, pues este lo tengo en estos colores. No son muchas piezas. Ahora, si os estáis dando cuenta, todas las que me seguís desde hace años y las que son nuevas, que me estáis viendo hace, yo qué sé, a lo mejor tres semanas, os saco las unidades que tengo para que no haya jaleo. Porque ahora no hay. La tengo en negra de gasa, ¿eh? Mirad, la negra de seda, perdonad, de seda. ¿Vale? Es sedita. Esto es para tocarlo y saber el tacto que esto tiene, ¿eh? De seda. La tengo en negra. Tengo cuatro. Lo que hay, las más rápidas, se las llevan. Cuatro, ¿vale? Tengo de seda. Ah, esta no es. Esto no es, esa de aquí. Ah, pero es otro modelo. Mira, para la que lo quiera. Esperaros, que me ha venido una de pico. Ahora os lo enseño. Mira, es diferente. Esta es una que ha venido de pico, pero es también de sedita, ¿eh? Mirad. Ah, ahora se van a matar por la de pico. Por nada más que hay una. La más rápida. 24,95 salen, ¿vale? Estas de seda. ¿Me veis bien? Ay, parece que esto está un poco cagajoso. Da un poquito del papel y el fufuki ese. El fifí. Esperaros un momento que veo yo esto como un poco así, veo reflejado. Esperaros, esperaros que le voy a dar aquí a esto, que está cagado. ¿Qué dice? Uy, 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 uy. Soli, ¿cuánto mide Koki la blusa? Esa de seda. Toda que, ya que quieran, medidas, yo no doy medidas tampoco por aquí, porque entonces me vuelvo ya a Macandé. Me pedís por WhatsApp y yo mido en un momento y os digo, pues tiene tanto, te conviene bien que no, pues nada. ¿Sabes? No, por aquí yo no sé eso. Uh, al principio empezó José a hacer eso, no, no. Esperaros, mujer, ay, madre, que se van mis coquis. Esperaros un momento, que le da aquí a las lupas estas, espera. Atrás no se le da. Yo le doy a todos los ojitos estos, qué bueno. Ay, que no se le da atrás, dice. Yo le doy para adelante y para atrás. Ahora, ahora, ahora está bonito, venga. Ahora, ahora. Hola, Carmen, caro, hola, bombón. Sí, se ve perfecto, ahora se ve mejor, que lo limpia los ojos de adelante y de atrás, no sé que para atrás, ¿para qué? Bueno, porque yo lo limpio todo, venga, que se te ve muy bien. Venga, me dice mi encarna. Perfecto, se ve genial, dice Emi. Venga, volvemos a repetir. La tengo en negra, ¿vale? Olvidaros que esta de pico no me ha cabido ninguna, la que sea más rápida, ¿vale? La que yo tengo, la tengo en negra, tengo tres, más esta de pico, cuatro. Y en color beige, ¿vale? Estos beige, un color hueso, entre un huesito y un beige, clarito, ¿vale? De seda, estas salen en 24,95. 24,95, está súper bien el precio, ¿vale? Por el tejido tan hermoso y tan bueno que esto tiene, ¿eh? Que el tejido es exagerado, ¿vale? Ahí. Tengo cuatro en beige, o color hueso, y cuatro en negra, ¿vale? 24,95. Las más rápidas se las llevan. ¿Ok? Sí, ok, ok, ok. Vale, el pantaloncito. Ya sabéis cómo es. Este pantalón, tranquilamente, cuidado, mirad el enlace que tiene, a mí me queda muy grande, muy grande. Mirad cómo me queda aquí el papo. Pero bueno, yo como me tapo y me gustan las cosas, oversize, me gustan las ropitas anchitas, que me queden flojitas, el elástico, que no me presione, que me duele luego aquí. No, no, es que si me duele luego aquí, me apresiona aquí, no me divierto. ¿Vale? Mirad, estos pantalones hasta una talla 54, tranquilamente. 50, 52, 54, tranquilamente. Te queda así, ¿vale? Sin estirar. ¿Vale? Luego ya, que tú te vas a poner que tienes mucha pierna, te pones algo que te tape, pero si es una talla 52, 54, te va a quedar el ser. Te va a quedar el ser, ¿vale? Te va a quedar tus hechuras. No se te va a quedar abierto. Porque son muy anchos y tienen un lactán buenísimo. ¿Vale? Tienen un lactán muy bueno. Ya sabía, hasta una tallita 54 sin problema. Que no se te va a quedar sin restirar. No, 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 no. Si tienes la talla 52, 54, te va a quedar así. ¿Vale? Porque tiene mucho de aquí de cadera. Tiene mucho. ¿Vale? De vera, vera, tiene mucho. Al igual la cintura es la que te queda un poquito más restirada de barriga. ¿Sabes? Te queda así. Bueno, ¿qué más te da? Si tú no vas a enseñar la cintura. ¿Vale? Te pones algo que te tape bien la coquina y punto pelota. Ahí lo tenéis. Tenéis este estampado que es el negro de cebra. Negro con beige. ¿Vale? Que es el que llevo yo puesto. Y ahora bien, también lo tenéis de un... ¿Este quién es? ¿Pantera? Lopardo. Ah, de Lopardo. Y lo tenéis de Lopardo. Mirad qué bonito. ¿Vale? Mirad qué bonito. La cinturilla toda ancha. ¿Vale? De elástico. Puntito frío de lactán. Como yo digo, puntito frío de lactán y viene así. ¿Vale? Así viene rematado los bajos que no viene dobladillo ni nada. ¿Vale, corazones? Tenéis estos dos colores. Del mismo modelo estos dos estampados. El... El Lopardo. Precioso. Que lo podéis combinar con negro, con beige. Ahora os hago un conjunto. Y... Yo he cogido lo que a mí me gusta. Y el Lopardo este. Y el... El Zebra. ¿Vale? Su precio. Salen 14,95. Por 14,95. De estos hay ahora mismo 20 unidades de este y 20 unidades de este. ¿Vale? Ahora mismo aquí en tienda. Tengo 20 y 20 unidades. ¿Vale? Y por 14,95. Ahí queda eso. Ahora bien. Coqui es que ya va a empezar a refrescar porque aquí hace aire. O... Si es que hace aire. Verás cuando baje la temperatura nos vamos a pelear. Después de estos brotes de calor que nos ponen. Así se nos van las ollitas. ¿Cómo no se nos va a ir? Si nos han metido esta ola de calor y ahora dentro de nada bajan otra vez. Pues estamos todos jodidos. Mirad. He traído los kimonos. ¿Vale? Para haceros juegos. Estos son muy grandecitos. Mirad los kimonitos como son. Me los pongo para que me los... Veáis. Ahí. Ahí la to... Son enormes. Mirad cómo me queda esto de grande a mí. ¿Vale? Manguita larga. Lo único que viene aquí a amarrar. ¿Vale? Pero mirad cómo es. Mirad cómo es la manga. ¿Vale? Manguita larga. Mirad. Mirad la anchura que esto tiene. ¿Vale? Para que te tape bien las chancletitas. No tengas problemas si tienes el bracito gordo que aquí te entra perfectamente. ¿Vale, corazón? Es puntito de lactán. Esperaros que lo voy a amarrar esto aquí para que se vea más mono. Ahí. Que tú no te lo vas a amarrar porque le quitas el botoncito, le tiras del hilito y te lo... ¡Ay, qué fatiguito, oye! Esperaros, mujer, que mientras está piquiña con estos tabaqueos. Francisca Jimena y me está viendo. ¿Vale? Mirad cómo es el kimono. Para que lo tengáis en cuenta. Mirad, no estoy estirando, ¿vale? No estoy estirando. Mirad cómo es el kimono de grande. Ahora, es kimono de punto de lactán, como el pantalón, suavito. Mirad esto cómo es. Un chicle. Es un chicle, ¿vale? Este kimono, en principio, para una talla 44 como yo, me queda exagerado. Me queda muy grande. ¿Vale? Me queda muy grande. Esto, en principio, es para venderlo. Desde una tallita 50, 52, 54, hasta una 58. Podéis poneros esto, ¿eh? Hasta la que tenga una talla 56, 58. Os podéis poner este kimono. Este que yo voy a salir. Que lo tengo yo puesto, ¿vale? ¿Lo veis? Porque los kimonos no es para llevarlo así. No es una bata, ¿vale? Los kimonos para llevarlo abiertito. Para que tengáis en cuenta, mirad la anchura que tiene aquí atrás. ¿Vale? Si es estirar, de vera a vera. Luego ya, mirad la talla que tiene. ¿Ok? Pues de esto, os vais a matar, pero es lo que hay. Tengo solamente dos piezas de este. De cebra. Solamente dos piezas. Así que no matéis. Dos piezas únicamente de este. Y de este tengo cinco. Cinco. Y del del lopardo, que es el mismo modelo. El mismo punto y todo. ¿Vale? Tengo seis. Y de este seis. ¿Vale? La que no le guste, Coqui, es que a mí no me gusta todo así en conjunto. Ah, ¿vale? Porque te ves muy cargado. Pues no, pues no pasa nada, chicas. Te quito el descargamiento de echando leche yo. A ver. Te pones un pantaloncito, ¿veis? Te puedes poner en conjuntito el pantaloncito, ¿veis? ¿Vale? Con una lencerita. La tengo para ir lisa, ¿veis? Dámela, ¿veis? O negra. Está aquí, papi. ¡Seri! Mira. Está aquí, pero no lo has cogido, ¿no? No, que está ahí mi arma. Te estaba avisando, está ahí. Te lo puedes poner también con tu conjuntito en lencera. Vamos, quien dice una lencerita en beige te la puedo poner en negra o en tostallito, que también la tengo. ¿Vale? Y así conjunto, que no tiene por qué ser el pantalón, ¿vale? Con todo. Tú te pones tu lencera con tu pantalón, ¿veis? El conjunto y ya está, que no tiene por qué ser todo en conjunto. La que quiera conjunto, pues no, pues, porque se lleva el conjuntito. Tiene pantalón y lencera. ¿Vale? Tienes el pantalón a juego y tienes el kimono. Tienes el pantalón a juego y el kimono. El mismo estampado, ¿vale? La misma manchita, que lo tengáis en cuenta. Es el conjunto, el conjunto, igual. Igual, porque ahora voy a sacar otro modelo. Este es el conjunto, igual. ¿Vale? Los pantalones salen en 14,95, es el dicho. Madre, es que esto me queda muy grande, claro. Y el kimono, 19,95. Todo yo de temporada, ¿vale? 19,95. 1924, coqui. Buenas tardes. I love you, you. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Danos todas por saludadas. Os los mando muchos quisquis. ¿Vale? Pues ahí queda esto. Es precioso, la verdad que esto ni plancha ni nada. Tiende, te lo coloca, con un pantalocino negro, ¿sabes? Te queda también buenísimo. No tiene por qué ser en conjunto, vaya, en conjunto. ¿Vale? Venga, más cositas que tengo aquí preparadas. Mira, me quiero quitar el pantalón y ponerme otro, pero bueno, como todo me queda bien con este, con esto de los animales estos, pues no me lo quito, ¿eh? No me lo quito. Pero sí me lo voy a quitar, es que me queda bonito con ese. Es que voy a poner este y me queda mejor. ¿Cuál? El rojo. Este, este. Este. Pero voy a poner con esto, con eso, con la camiseta esa. ¿Ves? Anda, mujer, que tengo que hacer lo que tú quieras. chacho, que tengo al niño que es el del prestaporte y tú, ¿quién eres? El Luis Vito. Él es Luis Vito. Vamos a ver, vamos a ver. Estos hombres míos, mirad, me voy a poner esto porque lo ha dicho él. Entre el costurero que tengo para decir el sastre y este, el prestaporte que se trae él. joder, para que estoy tontita ahora. Mirad, mirad, qué tipo de, esto es como si fueran, ¿cómo se llama? A ver si me sale, hija. Oye, que se me enganchan las pulseras. Esperaros un momento, mujer. Esto no es gordo, ¿eh? Esto es como una blazer, pero en vez de tener el corte de la blazer, hace así las solapitas, así enganchas. Hacen unas solapitas anchas, pero son unas blazers. ¿Vale? ¿Lo veis las blazers que he traído? Mirad, lo estáis viendo. Hace el huellito como si fuera una gabardina, pero es una blazer en sí. Yo esto lo trabajo como blazer. Tiene su botón, te sacas el collar, madre mía, ten cuidado con aquí. ¿Esto te lo puedes? ¿Dónde está? Esto te lo puedes. Es que no ves con el negro que yo no veo. No di ver. ¿Lo ves? Tiene aquí sus correitas. Tú ya te la amarras más o menos. ¿Ves cómo es? Tiene su bolsillito. Tiene su bolsillito. Estos son blazers con, como yo digo, blazers con el cuellito así. Os voy a explicar esto cómo va, ¿eh? Cómo va, porque esto me queda a mí muy grande. ¿Vale? Nada más que tienes que ver los hombros. Me parezco al Colombo. Me parezco al Colombo. Mira cómo me, ¿dónde tengo los hombros? Mira dónde tengo los hombros. ¿Eh? Lo tengo aquí caído, esto no. Esto no me queda a mí bien. ¿Vale? Esto tendría que ponérmelo mi madre aquí arreglado. Me tendría que hacer aquí un, un, aquí un plieguecito porque es que esto me queda a mí enorme. ¿Vale? De hombre. Calla. De hombre. ¿Vale? ¿Lo ves? De hombro que diga. De hombre, pone nerviosa. Es que me he puesto el negro y no veo, veo. Al igual ustedes me estáis viendo exagerada pero yo como no me veo. Está muy bien. Chiquillo, no me veo. ¿Cómo no te vas a ver? Con el negro no veo, no veo, no veo. Que me voy a matar contigo que no me veo. Con el negro. Bueno, a lo que voy. Esto por una 44 es muy grande. Tiene que tener la espalda como quincón porque esto es muy grande. Coño, ¿no lo veis? O unas hombreras que por mucho que yo le meta hombreras que esto está aquí que me queda grande. ¿Vale? Esto queda grande. La que tiene una caja de 44 le vale. Esto da hasta una tallita 46, 48. ¿Vale? Mirad, manguita larga. Pues si es verdad. ¿Lo podéis? ¿Dónde están? Ay, cariño. Ay, que no veía. Espera que me tome la Juanolita. Que me atoro, ¿eh? ¿Eh? Ay, que mira, se me cantan las lacrimitas. Que me atoro. Espera, hombre, que haga efecto la Juanola. Vamos a ver. Espera, a lo que esto se cree que... Oh, mira. Espera, pero no, mujer, porque me ha angustiado. Me ha angustiado, me ha angustiado. Lo paso mal, ¿eh? ¿Cómo quedamos bien con ese conjunto, te dicen? Ay. De verdad que me ha angustiado. Vamos a ver, estoy guapa. Vamos a ver, que yo no me veo con el negro, no ve yo aquí. Y con los comentarios. Mira, vamos a ver. Manguita larga, pero podéis amarrolarla. ¿Vale? Que viene aquí el amarre, si queréis. Vuelvo a repetir, mirad dónde me quedan los hombres. Yo tampoco tengo una gran espalda, ¿eh? Pero bueno, tengo una talla 44. Esto es grande para una 44. Es grande. Tiene que tener una buena espalda, ¿vale? Porque mirad dónde tengo yo mi espalda y dónde está aquí la costura, ¿eh? Esto, esto. Entonces, esto, hasta una talla 50 tranquilamente, o 52. Por si la queréis lleva abierta. Vamos a ver, de aquí abajo es lo que es más rectita. De aquí abajo. Tiene su bolsillo, la podéis llevar así, no tenéis por qué cerrarla. Y amarrolarla un poquito más aquí así, que os quede más entalladita aquí atrás. ¿Vale? Si tiráis de aquí de la corredita te queda más flucidita. ¿Vale? De arriba da hasta una 50. Una 50 tranquilamente. De abajo, que no tengas cadera. Tiene, es que esto no tiene nada de las tan, es la tela de las blazers. Igual. Y tiene, ¿lo ves? El cuellito así en alto y tiene aquí la, la solapita. ¿Vale? La solapita. Pero que tengáis en cuenta eso. Que de aquí, la que tengo una talla 44, no. Y una 46, tiene que tener un buen hombro, ¿eh? Porque mirad dónde está esto. Esto queda horroroso así. A no ser que tengáis idea, como yo digo, si a mí me gusta esto, mi madre me hace aquí así en un plieguecino, ¿vale? Y me queda mono. O te metes una hombrerita, pero hija, una hombrera, no dos. A ver, esto es grande de espalda. Estas. Salen en 19,95. Sí, te está grande. Claro, Amparo, claro, sí, lo digo yo, hija, de hombros me queda muy mal, me queda muy grande. Para una tallita 46, 48, 50. ¿Vale? 50. Mirad cómo son. ¿Vale? Mirad cómo son. El tipo blazer, tejido, no van forradas ni nada. ¿Vale? Son igual que las blazers, iguales. El tejido así de las blazers, pero hace así. Las solapitas estas, ¿vale? Viene amarrada y viene aquí un botoncito. Pues la tengo en negra. Esta es la única, ¿verdad? Una talla 46, 48, 50. Sí que se pasa mal, Carolina, porque me atoro, me atoro. Mirad, en color beige, blanquito roto, ¿veis? ¿Lo veis? Viene aquí para amarrársela, su bolsillo, que nos debordeó su bolsillo, de verdad. Tiene aquí, para jurártela, para ajustártela aquí a tu gestura, si tú quieres, y mirad cómo es la solapita. ¿Vale? Viene aquí así, un tejido muy bueno, ¿eh? No llega a ser el tejido de las blazes, ¿eh? No, 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 que yo no entiendo. No llega a ser el tejido de las blazes esto. Es más fina que las blazes, es más fina. Es un tejido más fino. Aquí nada más que paran de poner poliéster. Dice que tiene elastán. La coquina de su tía, elastán. Esto no tiene elastán. ¿Vale? En beige y en roja así fuerte, rojita fuerte, no es granate, ¿eh? Es un rojo sangre. Un rojito sangre, sangre fea. ¿Sabes? Que no llega a ser el granate ni rojo. Precioso. A mí me gusta más este rojo. ¡Uy, qué bonito! Me queda esto rojo. ¡Uy, qué bonita! ¿Sale un rojo rojo? No es. Dice José que no es un rojo rojo, ¿eh? Como estáis viendo ustedes. Entre un granate y un rojo, pero no es granate, ni es rojo vivo. ¿Vale? Estos tres colores tenéis. La que quiera 19,95. 19,95. ¿Vale? Tenéis este tipo de... de... como le queráis llamar. ¿Vale? Chaquetita, blazer, como ustedes le digáis. ¿Vale? La del Colombo. La que quiera la del Colombo, ya sabe. Negra, roja sin sangre fuerte y veis. ¿Vale? Por 19,95. 19,95. A ver, mi Carolina me está viendo. ¿Qué dice? Encarna Figueroa. Es coñora... ¿Cómo coñora? Coñora. Coñora. ¿Y qué es coñora? ¿Qué es coñora, hija? Es un cardigan, dice Marga. Gabardina. Bueno, algo así parecido. La roja, muy bonita, dice Lori Núñez. Vale, a ver, Carmen. Y nojal, me está viendo. Qué chula. Queda la verdad que muy bonita. Lo que pasa es que ahí me queda muy grande. Yo no tengo unos hombres un poco muy exagerados. No tengo las espaldas grandes. ¿Vale? Por eso, una tallita 48, 46, 48, 50. Que tengan espaldas. ¿Vale, corazón? Que aquí abajo es más rectita. Mira, Isabel García, no está viendo, Carolina Hernández siempre me ve. Venga. Continuamos que tengo muchas cosas que enseñar. A ver. Mira, aquí está esto, hijo. ¿Dónde está lo que me iba a poner? ¿Dónde está la puerta de Alcala? Espérate, hijo, está aquí. ¿Dónde está aquí, molito que te ha ido estampado? Ahí. Te voy a poner esto. ¿Cómo me voy a poner a... una camiseta? ¿Qué bien? Voy, corazones, que no tanto nada. ¿Sabéis qué? en 0,2. En 0,2 para coquí. 0,2. 0,0. 0,2. En 0,2. Dame un collarito. ¡Uh! ¡Chacho! ¡Coño! ¡Huey! Que me parto la esto. ¡Hombre! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Mirad qué conjuntito más mono. Mirad qué conjuntito más mono. Comodísimo. Fresquito, fresquito. Y arregladito. Mirad qué conjunto más mono. Mirad el kimonito que me han entrado a cinco los flequitos. ¿Vale? En beige. Y este lleva mirad qué cotón más mono. Marrones, beige, huevo, pato, turquesa, azul. Mirad, mirad. Mirad qué estampado más ideal tiene. ¿Vale? ¿Lo veis? Me lo he conjunto con este vestidito que ni son largos ni son cortos. ¿Vale? Pero dan mucha talla. Hasta una tallita cincuenta y cuatro tranquilamente. Este vestido que yo llevo. ¿Vale? Mirad cómo es. Es más larguito por atrás y un poquito más cortito por adelante. ¿Lo veis? Yo me lo he puesto con los botines estos de flequitos de piel. ¿Vale? Me preguntáis porque quedan cuarenta, treinta y seis. ¿Este qué número es? Un treinta y siete. ¿Vale? Es el calzadito que tengo. Este de treinta y cuatro con noventa y cinco. Está en veintinueve y noventa y cinco. Es de piel, ¿vale? Esto es piel de ante, piel de ante. La que quiera me quedan estos números. Tiene un descuentito de cinco euros. Parece poco, pero es que está muy bien el precio más ajustado y no lo bajo más. ¿Vale? Mirad cómo es. Todo cosidito. A ver esta pelusina. ¿Vale? Mirad cómo es por atrás. Es piel de ante, ¿vale? Es piel de ante. Y luego lleva aquí todo esto adornado con plumas de... Mira, con plumas de gallina. Con unas piedritas, ¿vale? Esto no se quita. Esto va aquí metido, ¿vale? Que no se quita esto de las plumitas ni las historias estas. Y va metidito por el dedo, ¿vale? Esto no resbala nada porque es piel de ante. Y la cremallera desde aquí hasta aquí, ¿vale? No se abre desde aquí. Quiere decirse que si tienes mucho empeine no te va a entrar. Te va a costar la misma vida. Déjalo, pero si tienes un pie finito, si tu número es el 9, el 9. ¿Vale? Y tengo ahora mismo me parece que en 40, 37, un 38, ¿vale? Y os vuelvo a repetir, se quedan en 29,95. Pierde ante, ¿vale? Pierde ante. Quedan poquitos números, pero lo que hay. Bueno, lo dicho, ¿estáis viendo el vestidito? El vestidito lo hemos vendido en muchos colores. Este nos he conjuntado con este collar de cuero, ¿vale? De cuerdita, todo de cuero. Y lleva esta chapita aquí, este redondel, en dorado. Mirad, este lo tengo en 10 euros, ¿vale? En 9,99 el collarito. En 9,99. La que quiera el collarito por 9,99. ¿Vale? Me quedan dos. Dos nada más. Dos collaritos de estos, de 14,95, en 9,99. Lo podéis ajustar un poquito más, ¿vale? Si queréis más larguito tenéis aquí para haceros los más largos. Y el kimonito este, ¿vale? Desde una talla 42, 44, 46. Este máximo hasta la 46. Este que yo llevo. ¿Vale? Hasta una 46. Yo tengo una 44, vamos a darle una 46. No más. Esto no tiene nada de lactado. La tela es como si fuera tela de camisa, ¿vale? Pero como un rasillo, como si fuera un rasino. ¿Vale? Y salen en 14,95 el kimono. Mirad. Vuelvo a repetir. Talla 42, 44, 46. Este kimono, el de los flequitos en beige. ¿Vale? Salen 14,95. Tendrías este estampado que va haciéndolo, ¿ves? Tonos marrones chocolate, ¿eh? Que ahí no es negro. Marrones chocolate. Mirad qué color es más bonito. A ver si lo apreciáis bien. Sí, Coqui. Mirad. Lo podéis poner con un vaquero, con una camisa blanca, con una lencera, en huevo pato, en rosa bebé, ¿vale? En naranja, mirad qué bonita. En chocolate. Y os queda monísimo. Os vale tanto para vestido como para un simple vaquero, ¿eh? Para un simple vaquero. Mirad. Y también lo tengo en el fondito más clarito en beige. Hace fondito en beige para azules, para vaqueros, para rositas, para corales, para mostazas. ¿Vale? Son los dos colores que hay de este kimonito. Vuelvo a repetir. ¿Vale? Los dos kimonitos los he estampado. 14,95. 14,95. ¿Vale? Por 14,95. Talla 42,44,46 máximo. Tenéis que... Eso. Reparte, reparte y te llevas la mejor parte. Venga, a repartir directo que luego hay regalitos, ¿vale? Toda aquella que quiera entrar en el sorteito tendrá que repartir el vídeo. Reparte, reparte y te llevas la mejor parte. Toda aquella que no la haya dado a la página, tiene que dar a la página. Complementos, bajada, al liquiardeo, para yo ver lo que ha compartido, ¿vale? Coqui, talla única. Sí, todo lo que he trabajado es talla única. Pero dentro de la talla única yo digo las tallas, ¿vale? A lo que equivale. Donde no hay tela no la voy a dar. Ahí. 14,95. El vestidito. Me quedan tres tiendas. A ver. Sácame lo que tengo por aquí puntitos, porfa, los vestiditos estos, los colores. Haz el favor, júntamelo. Ahí hay uno verde. Ese va con este. Con este. Va, y hay uno verde ahí dentro. Sácamelo. Aquí en el perchero de fuera. Haz el favor. ¿Vale? ¿No? Mirad, este es el vestidito que yo llevo puesto. Este. Que da hasta una talla 54 tranquilamente. Este es el vestido que yo llevo puesto debajo del kimono. Este. ¿Vale? Este es el vestidito. Y tengo ahora mismo en beige. De 14,95 los vamos a quedar en 15, ¿vale? Son los últimos que me quedan. Tengo dos en beige. ¿No me estáis viendo la correíta aquí, mi arma? Aquí en el pechino la correína. Vale. Pues lo tengo en beige. Tengo dos. Mirad la manguita como es. Tipo japonesa. Comodísimo. Vale. Un tejido comodito, fresquito. ¿Vale? Lo tengo dos en beige. Uno, un huevo pato. Y otro en teja. Y otro en teja. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Me quedan cuatro piezas. Dos en beige, uno en teja y uno en huevo pato. De 19,95 en 15. Vamos a quedarlo, ¿vale? En 15. La que quiera, Coqui, que me hagan. Mira con el teja qué bonito queda el chocolate. Mira qué bonito os queda con este. ¿Lo veis? Mirad qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira. Pero mirad con este. Pero es que tengo yo feo que no lo veo, madre mía. Mirad con este. ¿Estáis viendo que tiene su huevito pato? Mirad qué bonito. Os podéis combinar como queráis. ¿Vale? 15 euros se queda esto. José Antonio, márcalo ya. Directamente. Directamente. Vale. De este vestidito que saqué tiempos atrás, saqué uno amarillo con negro, uno rositas, ¿veis? Con rositas como era, como bugambilla abajo, ¿os acordáis, no? O los lisos. Es el mismo corte, lo estáis viendo, esto dan hasta una talla 60. Hasta una talla 60. Tengo estas tres piecitas en color. Así, rojo, ¿vale? Con difuminado, con blanco. Es el mismo corte. Da hasta una talla 60 tranquilamente. Desde una tallita 54, 56, 58, hasta una 60. Porque este corte que estáis viendo aquí os queda por aquí, por arriba del pecho, ¿vale? El corte. A ver si os acordáis. El corte, ¿vale? Y estos se quedan en 19,95. Me quedan tres piezas, 19,95. Vuelvo a repetir, hasta una talla 58,60. Este modelo. Solamente me quedan tres piecitas en roja, tres. La que quiera, casturita y al canto. Son vestiditos largos, ¿vale? Me quedan tres piecitas en rojo. Rojo que te cojo, 19,95. Es el mismo modelo que este blanco que a lo mejor la preciera es mejor el corte. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo la manga? ¿Estáis viendo el boleo que tiene aquí la de tela? Es igual que este. Que me queda uno en blanco, en 19,95. Tengo tres en tonos difuminados de rojo con lejía y uno en blanco, ¿vale? Para que veáis el corte. Y uno en blanco. Y salen en 19,95. 19,95. Toma, hijo. 19,95. Mirad, este del búfalo que se vendió estupendamente. Tengo aquí una piecita. ¿Vale? Este del búfalo. Aprovechad que estamos haciendo ahora un poquito de liquidación. ¿Cuánto se queda? 19,95. Tiene aquí su bolsillito. Este, de puntito de algodón. Mirad cómo es. Puntito de algodón. Que también te lo puedes poner con kimonitos así. ¿Vale? Que quedan monos con cualquier kimonito. ¿Lo veis? Este del búfalo que lleva el escote adelante tipo V. Y esto es atrás de la correa. ¿Vale? Para ajustártelo más en tu espalda. Que también es abierta. Tipo sisa. Este también da tallita. ¿Vale? Desde una talla 50, 52, 54. Este modelo. ¿Vale? Solamente me queda esta pieza del búfalo. Este. Vestidito largo del búfalo en sisa. Este de 14, uy, de 19,95. Con 95, en 14,95. Última pieza. Toma, Cari. Espérate, me lo ponga, ¿no? Me voy a poner este. Que no, que no, que no. En un momento, hombre, en un momento. Para que lo vean bien. Es que hay cosas que como lo enseño así no lo van a apreciar. ¿Echa? Toma. Coge esto, José. Uf, qué calor. Uf, qué calor. Mirad. Estos quedan monísimos. Dame un cinturón que tenía yo por ahí abajo, Rosina. De, de, de líquida de estos. Vamos, de. Bueno, pues entonces veis allí a donde están los pedidos que hay ahí colgón. Tres. Mirad. La braga blanca se me traduce. No. Ay, madre. A ver si, a ver si me salí haciendo el risorio aquí, eh. Mirad este. Este modelito es de algodón es monísimo. Miradlo bien. Es tipo algodón. ¿Vale? Mirad el volantito que lleva aquí a la vera. El escotazo que lleva esto. Uf, qué calor, chicos. El escotazo que lleva esto. ¿Vale? Mirad. Lleva el cortecito con elástico aquí debajo del pecho. ¿Vale? Mirad cómo es. Mirad qué cosa más mona. Va haciendo difuminado. Cerec azul blanco y rosita nude. ¿Vale? Va haciendo difuminadito. ¿Lo veis? Y por atrás más larguito y por adelante más cortito. ¿Vale? De esto me quedan, ahora mismo os lo enseño. Yo, pues, me lo pondría quizá para armarle un poquito con este cinturón aquí. ¿Vale? La que quiera el cinturón por 4,95. Solamente en rosa me queda. ¿Vale? Solamente en rosa. Sabéis que yo no soy mudada a los cinturones, pero bueno, me lo coloco para que vosotros lo veáis. ¿Vale? Mirad cómo es. ¿Lo veis? ¡Uy! Tiki, tiki, taca, taca, monísimo. Esto es tipo camiseta de algodón, ¿vale? Camiseta de algodón. Pero, vamos a ver. Tallita. Yo tengo una 44 y me queda fenomenal. Una 46 va a ser mucha tela, ¿eh? Yo lo quedaría en una tallita, bueno, sí, 46 y no tiene mucho pecho. Si tiene de pecho una 95 está bonita. Una 100 baja ahí muy demasiado, pero bueno, que sepáis que mira, ¿vale? Que tiene su lastán, que aunque tenga, le metes aquí un alfiler para que no se te vea tanto el escote y ya está. O que te gusta tu hermoseo, pues lo saca. ¿Vale? Sabéis que yo no soy de escote. Y mirad cómo es el vestidito, comodísimo. Vale, dicho esto, no hay nada más, ¿no, Cari? Me quedan cuatro piezas. Me quedan tres en azul y en rosa, el que yo llevo me quedan tres. ¿Vale? Por 10 euros. Ya remate del tomate. De 19,95 en 10 euros. Las cosas de liquidación. ¿Vale? Las cosas de liquidación sabéis que no tiene devolución. No voy a estar para allá y para acá y pagando yo el retorno obligatorio. Yo no. Acepciónate bien, ¿vale? Porque lo digo aquí y soy muy clarita. No se admiten devoluciones ninguna. Así que esto es lo que hay. Talla 42, 44, 46 si no tiene mucho tetamen. Ahí queda dicho. ¿Vale? Tengo tres en azul que me refiero a la parte de abajo en azul, ¿vale? Que es el que llevo yo puesto. ¿Vale? Y uno en verde con el fondito amarillo. La parte de abajo en amarillo. Tres en azul y uno en verde con amarillo. Por 10 euros. Tienes una talla 44, 42, 44, 46, pues está bueno. ¿Vale? Y el cinturón 4,95. Solamente el cinturón me queda en rosita, solamente. Tuve muchos colores y ya nada. En rosita sin nudo. ¿Lo veis? El de elástico ahí por 4,95. Y ya sabéis que el vestidito, mirad, ¿vale? Tiene su lastal. El puntito de algodón que aquí lleva el cortecito abajo. ¿Vale? En el pechito. La que quiera. 10 euros, 9,99. Mira, 1911, Coqui. Venga. ¿O me lo podéis sacar? ¿Vale? Os enseño ahora mismo este modelo que me quedan dos piecitas. Abajo sea el escaparate del otro local porque el otro que me queda me parece que es un huevo pato este color. Este del Lobe queda hasta una talla 50,52. Este del Lobe. Talla 50,52. Este modelo. ¿Vale? Aquí abajo es un... Como una telita babosita, caidita, ¿vale? Fresquita y lo que lleva aquí la parte de arriba es camiseta de algodón con la tan que pone Lobe en platea o en pegatina. ¿Vale? Me quedan dos piecitas. Me queda este color y otro que va traejos ahora que lo está desmontando. Mirad. Vuelvo a repetir. Talla 50,52. Inclusive una 54. Pero vamos a dejarlo una 52. 50,52. Que te queda flojito. La falda, mirad el volumen que tiene. Para cuerpo va a ser o viene ideal. Ideal. ¿Vale? Aquí está. Dámelo, José. La tenéis con el fondo este que me refiero a esta rayita del medio, ¿vale? En mostaza y en color huevo pato. Son las dos últimas unidades que me quedan. Las dos últimas unidades. La huevo pato, ¿vale? Que es esta o la mostaza. talla 50,52. Por no decir una 54, ¿vale? Que os va a quedar sueltito. Y de 19,95, 14,95. Toma, escríbelo ahí. Capturita y algo asá. 6,17,36, 0,3,48. De este vestidito que se vendió tiempos atrás, ¿vale? Que tiene, que es muy fresquito, que tiene la tirantita así como de tipo algodón, de... con la tal, ¿lo veis? La mallita esta. Este solamente me queda este color calimochito. ¿Vale? Y ya se queda en... ¿Qué has puesto aquí? En 10, ¿no? Sí. En 10. Se queda ya en 10, ¿vale? En 10 se queda. En 10. El último color que me queda. Colócalo y mocho. Comodísimo. Mirad con este kimono qué bonito queda. Uy, la que voy a dar con los kimonos, chacha. Pero es que mira, ¿eh? Qué cosa más arregladita. Un simple vestido de tiranta, tú te pones esto con un collar y va chula. Chula, chula. Chulísima. Toma, 10. Vale. Este modelito. También largo. Queda monísimo. Queda monísimo. Este. Queda precioso. Mira, me lo voy a poner. Y es que a mí me gusta colocarlos, que si no me lo coloco... Agarrad. Y yo no tardo nada. No, no tardo nada. ¿Vale? Que yo me lo pongo y así lo ven ellas estupendamente. Dame el bebé. Este, este. Era ese. Yo, vamos. Este. Venga, me lo ven y dices... Uy, qué bonito. Claro, no lo mismo haberlo puesto que ha quitado, pichita. Ay, pichi. Mirad qué cosa más bonita. Mirad. Mirad cómo queda esto. Comodísimo. Es comodísimo. ¿Lo veis? Viene aquí abajo. Abiertito aquí un poquito. ¿Lo veis? Mirad qué bonito queda. Es tipo camiseta de algodón. Manguita así japonesa que tiene más pecho porque te queda todavía mejor. Más armado. ¿Vale? Mirad. Yo me voy a poner este collar. Me voy a poner este collarito para armarlo un poco. Un poquito así. ¿No veis que tiene tonitos? ¿Veis? Este lo tiene en tonitos así en vainilla y veis con marrones. Pero la madera con esto, con la madera. Con este barrón que hay aquí. Mirad qué mono. ¿Vale? Chulísimo, comodísimo, fresquito. Con un buen collar, con un... con un timonito si quieres en tonitos lisos, veis. También te queda mono. ¿Vale? Luego más adelante, cuando vengan las cazadoras, te lo plantas con una cazadora vaquera también, con tus botines y vas espectacular. O sea, te decía, hay que sacarle partido a la ropa porque esto te lo puedes poner ahora y luego en otoño. ¿Vale? Con una chamarra vaquera o cualquier chalequito que tengas o kimono te queda monísimo. ¿Vale? Precioso. ¿Qué iba a hacer? No sé lo que iba a hacer. Ya me he mareado. Pero bueno, para que lo veáis. ¿Vale? Como quedan. Mirad cómo es. Este, desde una tallita 46, 48. 46, 48. Este. ¿Vale? Da más porque tiene las tamperas. Tampoco va más ahí así. Así yo no vendo. Donde no hay tela, no hay tela. Esto te tiene que quedar un poquito suelto, que no te marca aquí el swing ni te marca el mollete. No. Sueltito. Hasta una tallita 48. 48. Este modelo. Se queda en 10 euros. Lo tengo en este color. Vainilla sin amarronado. ¿Lo veis? Mira me ha quedado esto ahí, justo ahí. Justo ahí en el botón. Pi. Mire. Ha puesto. 10 euros. Hoy el cherry. El cherry está que lo tirado. En 10 euros. ¿Vale? En 10 euritos. De 14,95 en 10. Lo tenéis. En color huevopato. ¿Estáis viendo? Color huevopato. Me quedan dos en este color que llevo yo puesto. Dos. En color vainilla. Así. ¿Veis? Y me quedan dos en tejas. ¿Vale? Es tejas. Va haciendo tonos así en tejitas. Como van haciendo los colores difuminados. ¿Vale? Me quedan dos en beige. Dos en tejas. Un huevopato. Estos son los colores que tenéis del vestidito. Por 10 euros. Hasta una talla 48. Tranquilamente. ¿Vale? Para que no marquen. Una talla 48. Desde una tallita 44. Como tengo yo. Si te gusta. A una. 46, 48. 10 euritos. Casturita. Por favor. Que son las piecitas que quedan. En liquidación. Venga. Vamos. ¿Qué más hay? ¿Me has cogido el verde? Sí, ahí está. Ah, vale. Mirad. Espérate, espérate. Que me voy a quitar esto, cariño. Espérate. Que yo voy muy rápida. Rapidísima. Voy rapidísima. Ahí voy con vosotras. Ay, esto volverá de que se os saque yo a mis coquis. Ahora vuelve loca. ¿Dónde está este? A ver. Echate para aquí. Cari. Mirad este. Tallita especial, ¿vale? Esto da mucha talla. Me lo coloco yo todo para que ustedes lo veáis. Mirad cómo es. Es tipo camisa, ¿vale? El tejido sin lastán. Tipo camisa. Largo, largo. ¿Me estáis viendo? Es que tengo aquí los zapatitos, pero largo, que me queda muy largo a mí, que me voy a matar. Que me parezco el de mi ruso. Pero mirad cómo es. Es una maravilla. Fresquito, fresquito. Esta es la de camisa fresquita. No tiene... Es que hay camisas que cuando las compramos tiene eso... Que queda un poco tieso. ¿Cómo se llama? Ay, sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese producto que le echan? Que queda muy tieso. No, no, no. Esto es suavito, suavito. Una maravilla, una maravilla. Mirad, manguita murciélago. Esto es hasta una talla 56. Tranquilamente, ¿eh? Hasta una tallita 56. Son muy grandes. Tallita 56. Este modelo. Que tienes alguna cosita para combinártelo con un chalequito de tal, de cual, con un ganchillito. También te queda mono. Mirad, ahora mismo con el chalequino, por ejemplo, me lo voy a poner yo para que, hombre, no se vea tan loca. ¿Sabes? Mirad, me lo pongo con el chalequino blanco y mirad qué conjuntito más mono. ¿Eh? ¿Has visto dónde está la talla grande? Y da hasta una talla 56. Almidón. Eso, el almidón, eso que viene almidonado. Eso no. Hasta una 56 larga, ¿eh? Vamos a dejarla hasta la talla 56, para que veáis cómo queda esto. Claro que yo le pongo así, me lo coloco. Y hoy me queda supeadamente. Me saco así un poquito las mangas estas cachondas. Mira qué mono. Ahí. Quédate un poco de idea. ¿Quién dice un chaleco? Pues un kimono. ¿Quién dice un kimono? Un chalequito largo, que también hay para ahí. ¿Sabes qué decir? Con cualquier cosita que tengáis, le podéis apañar. ¿Vale? O con esto de la red. Con los de la red también queda mono. ¿Vale? Bueno. Pues este lo tenéis. ¿Dónde está? Te lo he dado yo a ti. Me lo has dado. Ay, por Dios, que acabo loquita. Está aquí, hijo. Está aquí. Está aquí. ¿Vale? De este modelo, del verde, solamente tengo uno en verde kaki. Tengo otro en color calimocho. Mirad, el mismo modelo, ¿vale? En calimocho y en azul. ¿Vale? Son vestiditos difuminados. Largo, largo. Hasta una talla 56. Tranquilamente. Verde. Color calimocho y azul. ¿Vale? De 19,95 me quedan estas tres piezas. En 14,95. 14,95. ¿Vale? Una verde, una azul y una calimocho. La que quiera que capture. Y algo así. 6,17,36,03,48. ¿Vale? Por 15 euros. De 19,95 se queda en 15 euros. ¿Vale? Estos tres colores. Hasta una talla 56. 54,56. ¿Vale? Que quedan flojitos. El apresto. Eso, el apresto que llena... Es verdad. Uy, que queda que no tienes que lavar. Eso decía yo. El apresto, ese, hija. Almidón. También es lo mismo. Algo de eso. Lo que hay que tener ganas de comprar. Lo demás ya lo adaptas tú. Los tres colores son preciosos. Sandra Márquez. Me alegro que te guste, hija. Pero es lo que hay. ¿Vale? Chulis. Dice Charis Sánchez. Mi rosa Colón dice ole, ole. ¡Te como las párpadas, rosa! Vale. Esto no. De este tengo dos. Vale. Mirad. Luego tengo este modelito. Que es de punto de... De punto de camiseta. Este punto de camiseta. ¿Vale? Con lactán. Hace pico. Es muy parecido al que tengo puesto. ¿Vale? Y en gris. De punto de lactán. ¿Vale, cariño? Estos son de punto de lactán. Y estos hasta una tachita igual. ¿Vale? Tienen mucho... A ver. Si me explico bien. Solamente me quedan dos piezas. Mirad. De vera, vera como es. Tiene su lactán. Igual. Hasta una tachita 56. ¿Vale? Abajo igual. Son más anchitos. Desde una talla 54, 56. ¿Vale? 52. Si te gusta la ropita ancha. Con un chalequito. Si no es grande. ¿Vale? Me queda uno en huevo pato. Y otro en gris. ¿Vale? Pero vuelvo a repetir. Tiene así un poquito el pico. Que no viene tan a la cajita. Tan así. Madre que me quedó un pelote, eh. Mirad la manguita como es. Es tipo camiseta de algodón. Comodísimo. ¿Vale? Que transpire. Que transpire. Igual. Me quedan solamente estas dos piezas. De 19,95 se quedan en 15. ¿Vale? En 15 euros. Vamos liquidando las piecitas. Solamente me quedan estos dos. Uno en verde huevo pato y otro en gris. ¿Vale? Y otro en gris. Lo que me queda. Toma, Antonio. Vale. Me voy a poner otra vez el chalequito. Porque parece que me queda más ajustado esto. Ahora me cambio. El chalequito. Sabéis que esto es nuevo. ¿Vale? Sale en 14,95. En blanco. En coral. En teja que diga. En huevo pato. Y en azulino. Sabéis que lo enseñé la semana pasada. ¿Vale? Pues se han repuesto y hay. A ver. Mirad. Estas camisetitas. ¿Vale? Mirad. Estas camisetitas. Tipo. Ebasel. ¿Vale? Mirad los piquitos. Son camisetas de algodón. Que viene aquí con la foto de esta mujer. Qué guapa. Con su corona. Ella. ¿Que no te gusta la foto? Pues ni tan problema. Es camisetita de algodón. Suavita. Suavita. ¿Vale? Un algodón muy blandito. Muy suavito. Tú coge el pespuntito este. Que estás viendo ahí un poquino así. Tal como es. ¿Vale? Le quitas de aquí con cuidado de no picar. Y quitas la foto. ¡Hala! Te lo queda solamente en rayitas. Para que te quede así. Pero a mí me parece mucho la fotino. ¿Vale? Me encanta. Vuelvo a repetir. Mirad cómo es. De chisa a chisa. Esto da hasta una talla 56. Esta blusa. Hasta una tallita 56. 54, 56. Te quedas flojita. Tiene muchísimo lactán. Tiene un lactán blandito, blandito. ¿Vale? Pues también quedan. Mirad qué piecinas me quedan ya. Lo que hay aquí. Me quedan cinco piezas. Me quedan estas chavalas. Todas. Todas tienen la rayita. Azul marino con blanca. ¿Vale? De antemano. Azul marino con blanca. Lleva la rayita. Lo que cambia a lo mejor es la imagen. Que la podéis quitar si queréis con cuidado. ¿Vale? Se quedan en 6,95. 6,95. Se quedan estas camisetas. Para un pantaloncito blanco. Para un azul marino. ¿Vale? Para un vaquero. Para lo que queráis. Para mallas. ¿Vale? Eso. Tenéis esta. Yo os voy a enseñaros la foto. Mirad esta. Esta. Tenéis la de la pompa. 6,95. ¿Vale? Otra de la pompa. Y otra de la pompa. La que más hay. La del pompero. Que no te gusta. Vuelvo a repetir. Podéis quitarla tranquilamente. Porque no está esto aquí. Que te vaya a quedar mancha ninguna. ¿Vale? Porque yo ya lo he hecho. Se quita esta fotito. Y te quedas con la camiseta de raya. Pero quedamos monas. Coño. La rayina. Para blazes. Para... Uy. Para blazes. Para mallas. Para baquerinos. Para un pantalón azul marino. Para un blanco. ¿Vale? Me quedan estas cinco piezas. 6,95. Las más rápidas. 6,95. Ahora bien. Tenéis también estas así en estampaditas. Mirad. Estas estampaditas. Que viene aquí la bici. Mirad qué bonas. Son finitas, ¿eh? Son camisetas de hilo. Mirad el tejido de hilo. Finitas. Mirad cómo es. Estas desde una tallita. 44,46. ¿Vale? Si tienes una 48. Porque arriba tiene más espalda. Porque abajo son más rectitas. ¿Vale? Vuelvo a repetir. Talla 44,46. Si tienes una 48. Porque no tienes cadera. ¿Vale? Eso. Igual. Mirad qué bonita es esta. La del moñito. Qué bonita. Mirad qué camiseta. De hilo, ¿eh? De hilo. De hilo. Tiene un hilo fabuloso, ¿eh? Tiene un hilo fabuloso. Frenito. Finito. Mirad qué bonita. Con un vaquerito. Con una malla. Con esta. Con esta queda muy bonita, ¿eh? ¿Dónde está el pantalón? Rosita. No hay aquí ninguna rosita. Alimocho. Bueno, sí. Si no, este también os queda mono. Mirad. Con los pantalocitos que se han repuesto los pantalones. Ya sabéis. Tenéis 12 colores, Alexi. Se han repuesto. ¿Vale? Lo digo aquí en el directo. Porque sabéis que no guardo. Mirad cómo quedaría. Con este pantalón. ¿Lo veis que tiene los tonos del pantalón? Aquí abajo las hojitas. También con un calimocho. Un gris. ¿Os queda mono? ¿Vale? Con el calimocho. También os queda bien. ¿Veis? Os queda bien con el tejita, con el calimocho. Toma. Se han repuesto los pantalones del elástico. 12,95. Desde una talla 44 que queda flojito a una 48 porque tienen la pan. ¿Vale? Sabéis que le digo yo el pantalón del elástico. ¿Vale? Que lleva sus bolsillitos. Se han repuesto colores. Preguntadme que han venido. Pues con eso los podéis conjuntar muy bonitos. Mirad esta de la fotito. De la moto, ¿no? ¿Tú qué? Espérate. Está tomando un café. Está tomando un café. Cárate que yo veía una moto. Ay, madre. Está tomando un café la chavala. Está como yo. Tomando un café. Vale. Pues este te lo podéis poner con el gris. Que es muy bonito. Con azul marino. Coqui, que me hagas un conjuntito con la camisetita. Mirad. Qué conjuntito más mono. Con azul marino. Quien dice azul marino dice gris. Dice calimocho. ¿Vale? Mira qué mono. Con los pantaloncitos estos pega todo. ¿Estas camisas en cuánto? En 6,95. En 6,95. ¿Vale? Vuelvo a sacar los colores para que lo veáis. Por 6,95 las camisetitas estas estampadas. Venga, Castorita. La bicicleta. La chavala del moño. Que viene de los groños. La chavalita esta que viene con su gorra y su bolso. Mira qué mona. Sus gafas. Ahí va ella con sus lupas. Y esta que está tomando café que parezco yo. Con la mano llena de pulsera. Mira. ¿Vale? Por 6,95. Quedan poquitas unidades. 6,95. Vuelvo a repetir. Nada de esto tiene devolución. Nada. ¿Vale? Estoy liquidando. Ahora bien. Tenéis también la camisetita esta de sisa. Que viene aquí con... Con el bichí. ¿Lo estáis viendo el bichí? A ver, mujer. El bichí. Ahí, chiquitito. Y es camisetita de algodón. ¿Vale? Encisa. Y va haciendo evaser abajo. ¿Vale? Para cuerpitos evaser. La que no le gusta que le marca aquí el swing. ¿Vale? Pues quedan muy monas. La tengo en rosita. Que sería esta. ¿Vale? El tornito rosita. La tengo en beige. ¿Vale? En un café con leche el cuadrito. Porque lo de arriba todo es blanco siempre. ¿Vale? Y en amarilla. ¿Vale? Y en amarillo el cuadrito. Lo de arriba siempre va siendo beige. Tallita. 42, 44, 46 máxima. ¿Vale? 46 máxima. Porque tiene lactán. Y abajo hace evaser. ¿Vale? Evaser con lactán. También en 6,95. Se quedan las blusitas de sisa del cachindeo este de la cadeneta esta. ¿Vale, corazones? Monísima. Por 6,95. Este queda monísimo. Este es de la India. Sabéis que lo dije la semana pasada. Todo lo que es de la India tiene 10 euros menos. De 39,95 pues se quedan 29,95. ¿Vale? Mirad cómo es. Esto todo es género de la India. Es algodón. Mirad qué flecos, qué puntillas. Mirad qué parte delantera tiene esto. Estos son virguerías. Mirad qué cenefas tiene. Va luego para amarrártela aquí debajo del pechito. Para que te dé más o menos. Mirad qué telita aquí. Que parece tela de plumete. Mirad. ¿Estáis viendo? Precioso. Todo esto de la India. ¿Vale? Esta es una tallita 44 máxima. ¿Vale? 42,44. Esta. Este vestidito. ¿Vale? 42,44. El conjunto ese lo podéis enseñar. ¿Eh? El conjunto. Sí. Estáis preguntando por ahí por los conjuntos. Conjuntos de estos. Mirad. El estampado. ¿Lo veis? Va la blusita y el pantalón. Esta es una talla 48,50. Tiene el astán. ¿Vale? Salen en 44,95. 44,95. Punto frío. ¿Vale? Tenéis este otro. Mirad qué mono. El conjunto. Esto es lavar, colocar y tender. Lavar, colocar y tender. Esto no se plancha. Va de viaje. Monísima. ¿Vale? ¿Quieres algo para salir de trabajar cómoda y rápida? Esto, que aunque lo lleves en tus bolsitas de trabajo, no se te arruga. ¿Vale? Salen en 44,95. Tenéis este también. 44,95. Esto sin problemas, ¿vale? Esto siempre los tengo. 44,95. Mirad. También tenéis este. Mirad qué bonito. Mirad por modelos de estos. Mirad cómo es. ¿Vale? Pantaloncitos y blusita. Pantalón y blusa. Van en conjunto. Las dos cositas juntas. 44,95. Me voy a poner estos también, que me quedan tres. Mirad. Tres vestiditos que voy a liquidar estos también. Ven más allí. Te los grandes. No, no. Ya no hay más. ¿Eh? Ya no hay más nada de esto. No. Vale. Vale, vale. Venga. Dame eso de ahí, si no. ¿El qué? Estas de aquí atrás, por favor. Estas de ahí todas. Dame una por color, por favor. Ay, que se me ha alejado. Voy, corazones, voy. Que tengo aquí tres vestiditos, que los voy a poner también en liquidación. Sácame las lejeras, cambie de reposición para que las veas. ¿Qué te voy a pedir? ¿Qué te voy a pedir yo a ti? No empieces, ¿eh, Chery? No, no empieces tú. No empieces. Vamos a llevarnos bien. Ay, padre. Me has pedido 20 cosas a la vez y luego quieres que estén aquí las 20 cosas del mundo. Bueno. Bueno. Te he dicho que te quiero, coño. O ya lo sabes. Que te quiero. O es. No, 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 no. Me mato con él, ¿eh? Me mato con él. Me mato. Ni contigo, ni sin mí, tiene mi pena remedio. Mira qué bonito. Ay, este me gusta así. No se aprecia. No se aprecia. Esto para ver, me lo he quitado yo esto. Mira la cruz esta. Ya se me está yendo el moreno, coño. Mirad qué bonito con esto aquí. Mirad qué cosa más bonita de collar, de verdad. No me digáis que no es bonito. No sé si lo apreciáis como yo, ¿eh? Mira. Ay, qué bonito. Tipo gargantilla, pero es largo. Pero esto lo hago yo en nudo. Mirad qué collar. Os lo enseño aquí porque es que no lo veis con este estampado, pero le queda genial. Al vestidito. Mira qué bonito. 14,95. Traigo. Si vas a enseñar el vestido, ¿qué trae? Pues ya, José Antonio. Mirad el vestidito, ¿cómo es? ¿Para qué me diste trae? Que en tu obsesión es dame, dame, todo el día pidiendo. ¡Dame, dame! Mira. Mirad el vestidito, ¿cómo es? De puntito de lactán. ¿Vale? Se vendieron, es fenomenal. Mirad cómo es de anchito aquí adelante. Lleva un cortecito aquí que le hace la manga japonesa. Estamos en Japón. ¿Eh? Y mirad el estampado que hace, qué mono. Huevito pato con blanco y con gris. Queda muy fino este estampado. Va cruzado, lo estáis viendo cruzadito. Cruzadito, te hace un buen escote cruzado. ¿Vale? Toda la parte de aquí. Uy, se me quedó un pelote. Toda la parte de aquí, de abajo del pecho, tiene elástico. Tiene elástico. ¿Vale? Algunas nos quedan así debajo porque tenemos estos más cortitos y hay otras porque como da talla, ¿vale? Te puede quedar el corte aquí arriba que queda muy mono, ¿lo ves? Queda el corte arriba del pecho, ¿vale? Y queda muy mono también. ¿Me estáis viendo? Mirad. Imagínate que te queda así por arriba del pecho. También te queda mono. ¿Vale? ¿Lo veis? Monísimo el vestidito. ¿Vale? Pues solamente tengo tres piezas. Puntito frío de lactán. Desde una tallita 44 que tengo yo, 46, 48, ¿vale? Hasta una 50, ¿vale? Hasta una 48 tranquilamente. 50 a lo mejor no, pero una 48 tranquilamente. ¿Vale? Me queda este estampadito que estáis viendo. Monísimo. Así en color azul cobalto. Sí, es un azul como cobalto. ¿Vale? No llega a ser huevo pato. Es como un azul cobalto. Con gris. ¿Vale? Me queda este otro estampado que yo le digo como los azulejos que se llevan para ahí en los cuartos de baño o en el suelo, donde los quieran poner, coño. Anda que yo también me parezco a porcelanosa. ¿Vale? Pero yo me he fijado y parecen como los cuartos de baño. Mirad qué mono. Esto le pega todos los colores. Y luego tengo este de los redondelitos. Mirad qué bonito, qué florido. Mirad qué colorido. Ten cuidado, qué cosa más mona. ¿Vale? Me quedan estos tres piecitas. Estas tres. 14,95. Una, una y una. ¿Vale? Por 14,95. Talla 44, 46, 48 máximo. ¿Vale? De 19,95 se queda en 15. En 15. Toma, Kari. Ahora te lo doy. Deciros, como siempre os digo, todo lo que se repone lo digo en los directos. No aviso a nadie, no llamo a nadie. ¿Vale? No tengo yo esa capacidad para ir apuntando, ir llamando. No, no. Tenéis que estar pendiente aquí a los directos cuando sale la coqui. ¿Vale? Que son los lunes, sobre las cuatro y medio o así. ¿Vale? Los lunes. Os digo, se han repuesto esta semana las leceras. La tenéis en gris. ¿Vale? Que hay muchas que me han preguntado, coqui. Estaban agotadas. En rosita, nude. La tenéis en azul huevo pato. En beige, que estaba agotada. En beige. En blanca, que fue súper, súper agotadísima. ¿Vale? La del escotito, ¿la veis? Es esta. Mantra también en azul cobalto. ¿Vale? Que vinieron dos o tres en azul cobalto. No es el azul vaquero, es azul cobalto. ¿Vale? Y en negra. ¿Vale? Se han repuesto esta semana todos estos colores. Ya tenéis la negra, el azul cobalto, la beige y la blanca, sobre todo. ¿Vale? Su precio, 14,95. Las leceritas. Nuevamente en reposición. Hazle, captura, coqui, que te pedí la blanca. Pues cuando llegue tu turno, yo te la doy, corazón. ¿Vale? Que yo lo que quiero es vender. Y venderte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A todas. ¿Vale? 14,95. Venga, más cositas en liquidación para mis chochos. ¡Ay, que me voy a poner eso! Venga, yo. ¡Ay! Mirad, esta blusita, tipo camisa, fresquita. Fresquita, fresquita, fresquita. Me quedan pocas piezas. ¿Vale? Mirad, la del corazón, en manga. Estas dan hasta una talla 54. Desde una tallita 50, 52, 54. Este modelo. ¿Vale? Mirad, qué mona. Es más cortita por adelante y más larga por atrás. Son larguitas. ¿Vale? Yo mido 1,62. Que lo tengáis en cuenta. 1,62. ¿Vale? Para que veáis más o menos cómo te puede quedar a ti. Si mides 1,70, pues eres coqui jirafa. Si mides 1,60, pues eres coqui poni. Eres como yo, más bajita. ¿Vale? El 9,99. Tienen un tejido fresquito, fresquito. Para pantalones, para mallas. Para lo que queráis podéis usar este tipo de... Y este modelo que es ideal, manguitas. Y da mucha tallita. ¿Lo veis? La tengo en color amarillita, así como mostacita clara. En blanca. Mirad la blanca, qué bonita. Con las pegatinas estas, hace el corazón en negro. Y la pegatina esta, así. En plata y en bronce. Mirad qué bonito el corte. Tiene una tela estupenda, fresquita. ¿Vale? Pero sin lastar. En blanca. La tengo también en color hueso. ¿Vale? Color hueso. Se quedan en 9,99. 9,99. Mirad. En agua marina. 9,99. En naranja. Me parece precioso en naranja. En naranja. Me parece ideal. Muy veraniego estos colores. Y en azul azafata. Y en azul azafata. ¿Vale? Vuelvo a repetir. De 14,95 se quedan en 9,99. Y tenéis estos colores a elegir. 9,99. Talla 52, 54. ¿Vale? 52, 54 da tranquilamente. Que tienes una talla 50 y te gusta la ropita oversize. Pues te queda monísima. ¿Vale? Verán. Me voy a poner esta azul ahora para que me la veáis con un pantalón. Verán. Que me la voy a poner. Para que me lo veáis con el pantalón. Y yo tengo una talla 44, ¿eh? Y tengo una talla 44. Pero para que veáis lo que es darle un toque a la ropa. Que no hace falta matarse tanto. Tanto. ¿Vale? Esperaros un momento, corazones. Que me coloco esto. Me vais a ver preciosísima. A ver. ¿Vale? Tiki, 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 taka, taka. La coquizu, menaka. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! No hay nada para ir. No hay nada para ir. Alguna cosita de interacción. Mira. Mirad cómo queda esto. Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo quedaría. Ay, que os voy a enseñar esto ahora. No me importa, eh. Mirad. Tener en cuenta que yo tengo una talla 44. Echarme cuenta de verdad, eh. Uy, el moñaco, uy. Que tengo una talla 44. Que aparenta aquí más, pero es una talla 44. Mirad. Con el pantalón de la cintita de los bolsillitos. Que le digo el pantalón elástico. Mirad cómo es. ¿Vale? Yo tengo una talla 44. Me queda aquí más bien flojito aquí. Estos que me lo he subido yo, pero queda para abajo. Te lo pones aquí debajo de los botines. Es que con la prisa no me coloca bien. ¿Vale? Te lo pones así debajo de los botines. Los bolsillos que vienen todos los hijos más doblados. Hay que plancharlo. ¿Vale? Mirad el pantaloncito cómo es. Y mirad la blusa que os he dicho antes. Hasta una talla 54. Mirad cómo es. ¿Vale? Tipo camiseta. Así las están. A mí me queda muy grande, pero me gusta la ropita de Versailles. Yo hago así, aquí un poquito al lado. ¿Eh? ¿Lo veis, guapa? ¿Pero qué tengo yo feo que no lo veo? ¡Ole, ole! Los corazones de la coqui. Mira qué cosa más buena. Ya está. Ya le he quitado yo tan grande. Ya está. ¿Que tienes más talla? Pues más talla. ¿Que tienes menos? ¿Pero ves? Mira qué cosa más mona. O te lo pones aquí, donde el bolsillo un poquito aquí pisca y ahí no. Ahí donde el bolsillo un poquito pisca y ahí no. Y ya está. ¿No vamos, guapa? Mirad. ¡Monísima! 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 Y ya está. Ahí tenéis un conjunto. Ya sabéis, las camisetas estas en 9,99. Todos esos colores que os he enseñado. Y los pantaloncitos, pues tenéis ya todos. Todos los colores. Verde, negro, blanco, mostaza, azul marino, tejas, calimocho, color huevopato. ¿Veis? ¿Vale? Café con leche, color hueso. Han venido todos en reposición. Los pantaloncitos. ¿Vale? Eso por ahí. Ahora mira. Amarillo. Me queda bien. Esta la tengo yo. ¿Qué es lo que queda? Mirad qué buena es esta. Esta la tengo yo. Preciosa esta camiseta. Es un algodón estupendo. Buenísimo. ¿Vale? Pon aquí que pone. Lo que pongas. Vajone. 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 Voyer. Voyer o Vajer. Yo qué sé. Lo que quiera pone. Francés. Es francés. Mira. 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 Pon en mira en francés. Voyer. Mira. ¿Lo veis? Comodísima. Esta la tengo yo. Me gusta la ropita. Que aquí me quede en pico. Yo soy muy cómoda. Para cuerpos va a ser extraordinaria. Tiene un punto. Un algodón buenísimo. Es un algodón buenísimo. ¿Vale? Un algodón tupidito. No de este clareo. Tupidito. ¿Vale? Tupidito. Y abajo va haciendo este volanteo. De vera a vera. Mira qué bonito. A mí me encanta un volante. ¿Vale? Mirad qué bonita. Esta tengo tres amarillas. Que es la que tengo yo en amarilla. Que me queda buenísimo el amarillo. Últimamente. Y una en blanca. Me queda tres amarillas y una en blanca. Esta es catorce con noventa y cinco. ¿Vale? Esta blusita catorce con noventa y cinco. En blanca una. Y en amarilla tengo tres. Catorce con noventa y cinco. ¿Vale? Esta en su precio. Catorce con noventa y cinco. La que quiera. Catorce con noventa y cinco. Queda preciosísima. Que la tengo yo. Y estoy súper encantada. Con ella. Es. Vuelvo a repetir. Algodón. Tupidito. Pero bueno. Con lactan. ¿Vale? Un algodoncito. Que merece la pena. ¿Vale? Por eso no le bajo el precio. Déjala ahí. Que ya lo vendo yo. ¿Sabes? Eso es bueno. Ahora bien. Os voy a enseñar ahora. Mira. Es que ahora no me pega este pantalón. Pues. Qué rabia. Cojones. Bueno. Pues me pondré. Me lo voy a poner. Aunque eso. Mal entendido mis coquis. Mirad. Voy a sacar. No es que en mi color. Pero no me pega con este azul. Pero me lo está cambiando. Vierda tiempo. Venga. Venga. Que ya está. Que no pasa nada. Que yo me lo pongo así. Y no enseño tanto. Ay. Que me encanta el rojo. Que no. Dame el collar. Por favor. Ay. Que me gusta. Ay. Me encanta. Me encanta. Uy. Qué bonito. Esto es comodísimo. Mirad. Pero es grande. Es grande. Claro que es grande. Pero. Ay. Qué bonito. No me fijéis el pantalón azul. Porque no pega el azul con el rojo. Mi manera de ver las cosas. Pero como era rojo. Yo me lo tengo que poner. Y con mi collar rojo. Con mi color. Que es mi color preferido. Mirad. Esto es una camiseta. De algodón. Vale. Pero no es ese algodón. Bueno. Tupido. Tupido. Vale. Que todo hay que decirlo. Es muy finita. Vale. Muy finita. Da gusto tenerla. Por lo fina que es. Y lo cómoda que es. Pero que tengáis en cuenta. Que no es la calidad máxima. No. No es el algodón. Bueno. Está bien. Pero no es el bueno. Por tanto. Todo que. Hay que decirlo. Como sabéis que yo soy de Clara. Grande es. Un rato. Porque mira donde tengo yo la sisa. Que se ve por aquí el sujetado. Vale. Pero. Mirad como es. Mirad. Hace boleo abajo. Lo veis. Hace boleito aquí abajo. Tiene aquí un machito. Aquí debajo del corte. Lo veis. Hace aquí unos pliegues. Aquí tanto por dentro. Por aquí. Hace aquí un macho. Aquí así en abierto. Exacto. Entonces si tienes así. Un swing. Pues te queda tapadito. Porque hace boleo. Te queda tapadito. Viene aquí abierta. A la vera. Lo veis. Mira. Pero son camisetas que dan tallitas. Estas vale hasta una talla 50 tranquilamente. 48. 50. 52 puede dar. Vale. Hasta una 52. Tiene un punto muy suavito. Muy suavito. Vuelvo a repetir. Poneroslo siempre con ropita de visón. De visón. Para que no trasluzca cojaraño. Porque no es un algodón tupido. Vale. Está súper bien. Tiene un corte monísimo. Y muy fresquita. Muy fresquita. Mirad en la sisa donde me queda esto a mí. Vale. Muy fresquita. Me queda muy. Muy grande. Pues yo tengo una talla 44. Por tanto una talla 48, 50, 52. Vale. Y abajo hace boleo. Abajo lo veis. Hace boleo. Comodísima. Y larguita. Te tapa bien. El mollete. Vale. Te tapa bien. El molletito y la coquina. Vale. Tened en cuenta que yo mido unos 62. Vale. Y lo tengo. Los colores. Su precio. Fenomenal. Por 9,99. Vale. Por 9,99. Vuelvo a repetir. Queda muy grande. Talla 48. Que te quede flojita. 48, 50, 52. Vale. La tenéis. Mirad que verde. Verde seco. Sin verde césped. Es verde césped. Mirad que escote tiene más bonito. Que luego queréis escote. Luego queréis escote. Mira este. Este me llega a mí que aquí. Vale. Pero mirad cómo es. Luego queréis escotazos. Pues toma. Escotazo. Vale. Ahí. Sí. Vale. Lo tengo. En verde césped. Verde césped. Y este en verde botella. Se lleva un poquito la diferencia. A ver si la veis ahí. La veis. Efectivamente. El verde césped. Efectivamente. El verde césped. Y el verde botella. Verde césped. Y verde botella. ¿Lo veis? Ahí está. Dos tonos de verde. Pues Antonio. ¿Qué te pasa? El aire acondicionado. Estás como los caniches. ¿Qué culpa tiene el aire acondicionado? Véntete para allí. Mirad. Tenéis este en color bugambilla. ¿Vale? Esto no es cubo bugambilla. No. Así como un morado. Morao. No es gran poder ni nada. Un lilita. Entre un lila un bugambilla. Pero no bugambilla. Pero van tirando más. Para la gama de los bugambillas. Que para los lilas. ¿Vale? En bugambilla. En azul marino. ¿Vale? En azul marino. 9,99. En rojo. Que te cojo. Que es el que tengo yo. ¿Vale? En rojo. Rojo. Que es el que tengo yo. Y en negro. ¿Vale? Y en negro. Tenéis estos colores a elegir. Por 9,99. Talla 50, 52, 54 máxima. ¿Vale? La que hace el escote. Finita. Finita. Que no engaño a nadie. Finita. ¿Vale? Es un tejido finito. Un algodón fleinito. Cuesta 9,99. ¿Vale? 9,99. Negro. Rojo. Azul marino. Como un bugambilla. Verde botella. Y verde césped. ¿Vale? Por 9,99. 9,99. Corazones. 9,99. Toma. Cherry. Cherry. El collar ya sabéis. Que en rojo ya. Vamos que me queda este, ¿no? A ver que me queda. Mirad. Solamente me queda este en rojo. Vale. Voy a poner esta que me queda. No. Fijéis en el pantalón que no pega el azul con esto, eh. Por favor. ¿Vale? Ahora bien. Tengo también esta que he comprado de Lopardo. Mirad. Tiene manchitas, ¿veis? Tostadas y negras. Es, ¿veis? Como un color hueso. ¿Vale? Marrón y negra. Estas son más económicas. ¿Vale? El tejido. No es que sea malo, malo. Pero es un tejido más bajo a lo que vendo. ¿Vale? Es tipo camiseta. Con un poquito de lactante. Pero tipo camiseta de algodón. Como esto que acabo de poner. Me. Y todo hay que decirlo. ¿Vale? Estas están en 12 euros. ¿Vale? En 12 euritos. Están este tipo de kimono. Mirad. Me lo voy a poner con el rojo. Porque a mí me encantó un Lopardo con el rojo. Ya está hasta todos los días. Bueno. Pues cada una se lo pongo como quiera. Y yo pues me lo pongo con lo que yo quiera. Y a mí me encanta el Lopardo con el rojo. No me gusta ponerme más negro ni más beige. ¿Vale? Lo que pasa es que no quiero que se vea el pantalón de abajo. Mirad. Este kimono también. Hasta una talla 56-58 este kimono. Mirad cómo es de grande el kimono. No me miréis el pantalón, por favor. He hecho más para acá. ¡Ay, que estoy toreando! ¡Eh! Mira. ¿Vale? Comodísima. Es más económica. Tiene otro tejido. Los otros puntos fríos. ¿Vale? Y este punto tipo camiseta. Fresquito. ¿Vale? Con su lastancito. ¿Vale? Y la manguita hasta así japonesa. ¿Vale? Hasta así japonesa total. Y da muchísima talla. ¿Vale? Mirad cómo es. Da mucha talla. Mirad qué cosa más mona. La manchita. Se lleva mucho la cebra. Que, como te digo yo, he puesto el rojo porque me gusta a mí con el rojo. Leche, que me gusta a mí con el rojo. Y un pantalón negro abajo. ¿Eh? ¿Quién dice con el rojo? Lo podemos poner con la lencerita. Dame la lencerita de chocolatita esa que tengo para ahí. Una que tengo así. ¿Sí? ¿No está ahí? No está ahí. No está ahí. Esto es yo. Mirad, coquis Mirad cómo quedaría con esta Con estas lenceritas que dan talla Mirad, ¿estáis viendo? La tengo así en marrón La tengo en negra Sabéis que tengo para todas las tallitas, preguntadme, ¿vale? Y en beige, pues mirad Cómo quedaría con la tostadita ¿Eh? No tiene por qué ser negro y beige, negro y blanco Mirad con la tostadita cómo quedaría ¿Estáis mirando? Mirad cómo quedaría con la tostadina Como tiene tostado, ¿lo veis? Pues queda también muy mona Ay, que le hagáis el pata ya Ok, pues es verdad que queda muy fina Que no tiene por qué ser negro, beige y blanco Cojones Si tiene la motita aquí marroncita, pues le metemos marroncita ¿Vale? ¿Cómo quieres que yo tengo una beige? Pues aprovecha la hija Que no está las cosas para tirar ¿Vale? No está las cosas para tirar O te pones tu beige, que para eso la tienes O tu negra Y vas monísima ¿Vale? Tú tienes tu beige Pues te la pones con tu beige ¿Lo veis? Te metes un buen callao Una cargantillita Un pantalón liso, negro ¿Vale? Un chocolate que daríamos mono ¿Sabes? No es verdad que tengo el pantalón coqui Pues póntelo, coño Pues póntelo, eh ¿Ven? Pues póntelo Eso por ahí Pues de estas ya sabéis 12 euros Este, el kimonito de algodón 12 euros Por tan solo 12 euros Y de hasta una talla 50 Y 6 Tranquilamente Por no decir 58 Que da hasta una 58 Esto, eh Que son muy grandes Son muy grandes ¿Vale? Hasta la tallita 58 El precio Pues este También lo vamos a bajar Venga Estas de calavera Me quedan ya Fíjate Me quedan dos en agua marina Y dos en blanca De 24,95 Vale Estas 19,95 ¿Vale? También le bajamos 5 euritos De 24,95 En 19,95 Es algodón bueno Lleva aquí otra telita Diferente Y luego todo esto Son cristalitos Todo, todo Lo que hace la canina Todo es cristalito Tanto en negro Como en color bronce Los cristalitos No sé si lo veis Se aprecia Sí, coqui, sí ¿Vale? Tengo dos en blanca Se quedan en 19,95 ¿Vale? 5 euritos menos Y la tengo en color huevopato Clarito ¿Vale? Así como un huevopato Un Verde agua O eso Un agua marina ¿Vale? Más bien un agua marina Porque es clarita Un agua marina 3 en agua marina Y 2 en blanca 19,95 Hasta una talla 50 52 tranquilamente Talla 48, 50, 52 Cuerpo que va a ser Vuelvo a repetir Tiene el astan ¿Vale? Tiene el astan Que más ojo Tiene el astan 19,95 Ya su precio ya ¿Vale? Para ir liquidándolo Y liquidándolo Ahora bien Las lenceras que me han entrado En reposición Lenceras que me han entrado Aparte de las lisas Como ya sabéis Tengo estas lenceras Que me han entrado Nuevas ¿Vale? Se lleva mucho El lopardo La serpiente Todo el animaleo Que hay ¿Eh? Las cebras Y los ponis Y los ponis también Se llevan los ponis ¿Eh? Bueno, pues mirad Estas Unos modelos Dan más tallas Y otros dan menos Estas hasta una talla 54 tranquilamente Mirad que mona Hace sin lopardo Con una rosa ¿Vale? Estas hasta una talla 54 Este modelo ¿Vale? Estas hasta una talla Una 54 Mirad esta Esta hace todos los animales Hace pantera Hace tigre Hace vamos Hasta barro Esta mira Y serpiente Aquí en la esquina Tiene serpiente No te digo yo Esta es un Un tuneo Un animal Pring 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 ¿Vale? Uy, lo que pesa esta Mirad Este otro modelito Desde una talla 44 46 Hasta una 50 Este Hasta una talla 50 Van cambiando Agarra acá En un momento Que esto me pesa Hijo Antonio Agarra aquí Uy, agarra aquí Mirad Esta puntita es diferente La que viene así De fleca ¿La veis? Que muchas tenéis Este modelo en liso Bueno, pues ahora me ha venido El lopardo La veis Que abajo no tiene nada Esta es hasta una talla 50 ¿Vale? Os da esta ¿Lo ves? Tienes este estampado Y tienes este otro Uno más blanco Y otro más ¿Veis? ¿Vale? Tenéis Madre, todas las que hay aquí Mirad esta Esta también Mirad que bonita Tiene la manchita más fuerte ¿Lo veis? Esta es más chiquitita Y esta es más grande ¿Vale? Esta es la misma Esta de las rosas Ya la he enseñado La misma La misma ¿Vale? Ya sabéis que tenéis Todas estas de animal De animal salvaje Por 9,99 ¿Eh? Las lenceras esas Por 9,99 Hola Dori Isabel Parra Ahí está Y luego Tengo este tipo De lencera ¿Vale? Que va haciendo este colorido Tipo salmón Con verde Mirad que mona ¿Vale? Esta es desde una tallita 44 48 Hasta una 50 Tengo esta Esto de aquí Es verde botella ¿Vale? Con beige Con salmón Y luego tienes Este tono en azul ¿Vale? Para combinarlo Mira Con el pantaloncito azul Me pega ¿No? Mira Aunque no se lleve mucho No pega mucho Va con huevapato Con teja Con beige Con ocre Con negro ¿Vale? Esta lencerita ya sabéis Son todas de tirantita Regulable ¿Vale? Llevan su encaje arriba Y abajo van Haciendo Haciendo Evaser ¿Vale? Haciendo evaser Y mirad la parte de atrás Con su elástico Desde una talla 44 Que tengo yo 46 A una 50 Esta ¿Vale? Este modelito ¡Ay! Que lo veáis Pues tengo estos también Estampados Coqui Que me ha encantado La azul esta que ha sacado ¿Verdad? Que bonita Pues te hago un conjuntito Con un kimono ¿Vale? Te hago un conjuntito Con un kimono Mira que mola Mira con el kimonito Este en verde ¿Eh? Te pones un pantaloncito En negro ¿Eh? O en color beige Mira ¿Veis? Porque lleva la rayita verde Que me dice verde En negro Queda muy mono Este color ¿Eh? Queda muy mono ¿Eh? Queda mono 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 De la monería Mira Te pones el pantaloncito Este Así O el más clarito Mejor más clarito A lo mejor El más clarito El que tengo más clarito Más café con leche Coño Espera Con este es el sube Este es el sube ¿Qué nos vamos, Charlie? Sí El Charlie ya va recogiendo ¿Lo veis? Mira con este café con leche Os queda monísimo este conjunto ¿Lo veis? Mirad que mono Quedaría esto Uy, chiquilla Que no No se es capaz de encajarlo Mira ¿Vale? Os queda monísimo La que quiera Conjuntito Ya sabes Coqui Que me gusta Esa le entera Que has hecho Echame un conjuntito Pues yo te digo Con esto Con esto Con esto Tampoco nos vamos a volver locos ¿Sabes? Y ya está Bueno, mis niñas Voy a decir minutos Del sorteito Coqui Esto Vamos Pero vamos Coqui 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 Que mi coqui 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 ¿Dónde está José La blusita? La lleva para dentro Enseña esa Con lo que quieras Uy, qué mala folla tiene Uy, qué sanrita Ya sé que iría a la piscina Coqui Mirad La blusita que yo llevo Que os he enseñado Yo no sé si había cinco colores Esta ¿Vale? Hoy Mi coqui Que haya repartido este vídeo Se puede llevar Esta camiseta ¿Vale? Esta camiseta Y elegir el color Que le guste más Tanto la negra Roja Azul marina Vía Verde Césped Verde botella Y como un bugambilla ¿Vale? Puede elegir Entre el color que quiera Y la ganadora Es el minuto 47.5 ¿Vale? Luego miro yo Y doy el pantallazo Que no ha repartido el vídeo Pues pasa a la de arriba O a la de abajo Tiene que estar repartido el vídeo Para entrar En el minuto Coqui ¿Vale? Vuelvo a repetir En la camiseta Esta Luego me hago así Captura Puede elegir entre los 5 o 6 colores Que había Que no me acuerdo ahora Que ya se lo ha llevado el Charlie Para allí Para guardar Minuto 47.05 Si quieres participar En este minutito De la coqui Reparte este directo En tu perfil En tu muro ¿Vale? Para que me vean La gente que tú tienes De amiguitas Y de amiguitos ¿Vale? Que no estás puesta Tienes que darle a la página Complementos Hada Complementos Hada Está puesto aquí abajo ¿Vale? El nombre no es coqui El nombre fiscal Y la tienda Se llama Complementos Hada ¿Vale? Y entonces la página Tenéis que poner Complementos Hadas ¿Vale? Y ahí le dais Al dedo Al liki Que os gusta Guardar Y si quieres notificar Los vídeos Pues también te los notificas Y te saltas Pero tenéis que darle A la página Para yo ver Vuestro Facebook ¿Vale? Porque si no No me deja ¿Vale? Corazones míos Bueno mi vida Muchos I love you Cos como los párpados Cos como perisco Que mil mil gracias Por estar ahí Gracias Luisi García Ay mi Luisi Que chulo todo Coqui Me alegro corazón Que talla ha gustado Ay desde que no veo a mi Luisi Dale besitos al Coquito Mi Dani María Sánchez Que talla da Esta camisa María Desde una talla 48 50 52 Por no decir 54 abajo ¿Vale? Es súper fresquita Comodísima Da mucha tallita Corazón Bueno mis niñas Venga repartidme este vídeo Que mil gracias Por haber estado ahí Un día más Que os como apelisco Que os como los párpados Que os voy el lunes Con más cositas Ya sabéis Más novedades Más novedades Me he parado la boca Más novedades ¿Vale? Y un poquito así De ir liquidando cosas Cosas nuevas Con cositas que voy liquidando Que os como los párpados Que os como apelisco Y ole ole Los corazones de la coqui Bye bye Kiss kiss Os como Adiós amores ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?